Se va bien, se escucha y demás, y comenzaríamos con el streaming Que nada, como podéis ver, hoy va a ser de FIFA 21, concretamente va a ser de Ultimate Team Y si chicos, en el día de hoy vamos a intentar ir avanzando en lo que sería en Cucurella Futura Estrella Ya sabéis que si hacemos todos los retos, no van a dar lo que sería un Cucurella de media 87 Que la verdad que está bastante bien Pero bueno, ya sabéis chicos, tenemos que hacer unos cuantos retos, ya os digo que va a ser como una especie de miniserie Que voy a empezar con lo que sea con Cucurella Tenemos por aquí lo que serían otros jugadores, como por ejemplo lo que sería Fofana, por ejemplo, que también lo vamos a hacer Renier, por ejemplo, que también lo vamos a hacer Y como digo, voy a ir subiendo lo que sería capítulos No quiere decir que os suba una miniserie en la que nos hagamos a Cucurella, sea solo capítulo de Cucurella Puede ser que un día os suba un capítulo de Cucurella, puede ser que otro día os suba un capítulo de Fofana Puede ser también que os suba algo de lo que sería de Estrella de Plata Bueno, en definitiva, vamos a ir haciendo serie de todos los objetivos Que luego también tenemos por aquí lo que serían jugadores, por ejemplo, de estos también Que bueno, ya os digo que tenemos 20.000 millones de cosas para hacer Lo primero de todo, vamos a coger lo que sería por aquí Lo que sería uno de los de los equipos Que eso también es otro reto que vamos a hacer otro día aparte Pero bueno, tenemos por aquí básicamente un reto Que básicamente representa a Fernández de Torres, según español En todas las recompensas intransferibles Podemos coger a Sabetchenko, podemos coger lo que sería a Trobá Vamos a coger a Torres, básicamente Aquí no la jugamos, ya sabes que es muy importante elegir lo que sería el equipo Pero yo creo que uno de los más reconocidos a nivel de Premier y a nivel de Liga Santander Sería Fernando Torres Yo creo que Sabetchenko, yo creo que lo va a coger poca gente Y Trobá puede ser que sea el otro que coja la verdad que bastante gente Pero yo viendo el ritmo, viendo lo que sería la media Yo creo que la mayoría de gente va a tirar por Torres Así que vamos a confirmar y cogemos este equipo Y sí, no me he equivocado, este es el primero Y el tercero Trobá, por lo menos mal que no me cogía Trobá Pero bueno, estaría para aquí Sabetchenko Que esto es otro reto con otras cosas que tenemos que hacer Que nos darían 13 días O sea que, bueno, tranquilitos que tenemos ahí lo que serían, no sé cuántas cosas que hacer Pero bueno, lo primero de todo Ya sabéis que lo que sería Cucurella Que Cucurella básicamente me quedarían todos estos retos Que como digo, hay que tomárselo con tranquilidad Serían 13 de 12 objetivos Llevaríamos 3 y nos faltarían 12, así que nada Pero bueno, en el día de hoy tenemos que asistir Primero tenemos que jugar con Cucurella Básicamente, el que tenemos para conseguir este de medio a 34 Lo primero de todo sería conseguir este de aquí Sabes que los retos van en orden Ya sabéis que nos van dando el 86 Con el 86 tienes que hacer cosas y demás Y nos habríamos quedado pendientes de conseguir el de 84 el otro día Que grabamos alguna que otra cosilla Y básicamente nos pone por aquí Como podéis ver, asiste con Cucurella de futuras estrellas de media a 82 Que es el que tenemos actualmente en 4 partidos distintos de squad battle En dificultad mínima profesional para ganar a Cucurella de futuras estrellas de 84 Así que hay que jugar como mínimo en profesional Asistir con Cucurella Y nos quedan en 3 partidos y conseguiríamos el de 84 Es lo primero que tenemos que hacer Así que vamos a por squad battle Ya sabéis chicos, que bueno, que básicamente Vamos a jugar Y vamos a ver qué tal se nos da Ya sabéis que partimos de lo que será del IT3 Que solo estarán el 10% de los jugadores Y el otro 90% ya sabéis que estarían por debajo Así que nada, vamos a ver qué tal Vamos a enfrentarnos contra este equipo Que bueno, como podéis ver, pues la verdad que tampoco es que tenga más Tiene un 4-4-2 Y nos vamos a enfrentar a ese equipo Que como digo, vamos a jugar en clase mundial O sea, que sin ningún tipo de problema Y va a jugar por aquí Cucurella Como comprenderéis que es lo mínimo para hacer el reto Y lo voy a poner aquí en lugar de lo que sería de Beckham Básicamente que bueno, va a jugar de extremo izquierdo Y diréis, ¿por qué? Porque realmente le tendría que poner a jugar de lo que sería de lateral izquierdo Pero claro, para las asistencias como comprenderéis Como me tenga que esperar con un lateral izquierdo a dar asistencias Básicamente pues lo vamos a flipar Así que lo mejor es jugar con él Básicamente de extremo izquierdo y ya está Y lo voy a meter en el equipo de la Premier Porque aparte ya sabéis que también estamos con todo el tema De conseguir Elite 1 Para todo lo que es el tema de las recompensas de Squad Battle Y tal, porque ya os digo que es que ahora mismo O sea, no os podéis ni imaginar La cantidad de cosas que tengo que hacer este fin de semana Porque ya os digo, tenemos Terminar los partidos de lo que será de Squad Battle Terminar los partidos de Razeval También quiero jugar FUT Champions Tenemos ahí nueva temporada de Call of Duty Que si no recuerdo mal es lo que sería este fin de semana O sea, si no recuerdo mal Incluso creo que es hasta hoy Cuando empezaba como tal lo que sería la temporada O sea, tenemos 20.000 millones de cosas que hacer Y luego también ya os digo que a lo mejor Bueno, empezamos también ya sabéis que mañana El modo carrera con lo que sería con el Barcelona Así que estar atentos Y es que la que os digo, o sea, es 20.000 millones de cosas Las que tenemos que hacer que no os podéis ni imaginar Lo que me mola, la verdad De llegar y decir Mira, tengo 20.000 proyectos Y tengo tantos vídeos Y tantas ideas Y tantas cosas para grabar Que no tengo tiempo físicamente La verdad, eso me mola Porque mola, la verdad Por ejemplo, FIFA Una de las cosas que más me mola últimamente Es que metan tanto las cosas para hacer O sea, que ahora mismo yo tenga Para hacer Ahí a Cucureya Básicamente Tenga para hacer a Renier Tenga para hacer el otro Tengo para hacer el de plata también Tengo por ahí Tres objetivos de estos De los de De los de De los de Esta Que es como una especie de carta blanca Y no sé muy bien cómo se llama Pero bueno Yo digo que más o menos Hoy vamos a jugar Esto Yo digo que Os iré subiendo varios capítulos Básicamente de esto Que ya os digo Que lo intentaré ir grabando Básicamente Todo lo que pueda Ya os digo chicos Pero bueno Ya os digo que básicamente Ya sabéis que también En este fin de semana Si o si Me va a tener que hacer El de plata En cuanto me vamos aquí El primer gol ahí en la frente Por básicamente un fallo A la hora de sacar Con un portero Yo digo que aquí Cualquier tipo de fallo No va a penalizar Pero bueno Yo digo chicos Que esperaros Una serie ahí Intensiva Del jugador ese De plata Pero bueno Meteremos por aquí un gol Meteremos como digo Lo que sería el primero Y vamos moviendo A ver A ver que tal Pero vamos Meteríamos el primer gol Chicos Que esto Ya os digo Que no está mal Y empataríamos ahí Como tal Y meteríamos con Cucurella Cual es el problema Que sí Que está muy bien marcado Con Cucurella Pero es que realmente Tenemos que asistir O sea que Ahora mismo Lo que sería El haber marcado Con Cucurella No nos interesa Nos interesa Que de como tal Lo que sería el pase Pero yo digo Que tampoco Nos vamos a volver locos Tampoco voy a ir buscando Exactamente el pase Con Cucurella Básicamente Ya os digo que ahora mismo Nos quedarían pendientes Varios partidos Básicamente cuando termine Lo que sería la semana De Squad Battle Me meteré con lo que sería Con la semana De lo que sería De Rival Pero si no Ya os digo chicos Que básicamente Lo que vamos a hacer Es una vez que termine La semana de Rival Jugar a tope Básicamente Squad Battle Y ya hacernos Lo que serían Los retos Que nos piden En Squad Battle Que yo creo que va a ser El modo de juego Más fácil O sea como comprenderéis En un FUT Champion Pues no voy a jugar Con un Cucurella De lateral izquierdo Básicamente de extremo Que la que os digo No le voy a sacar En un gran partido Lo que sería Cucurella Como tal A la hora de jugar Lo que sería Con esta plantilla Ya os digo Que está bien Es una media 87 Ya sabéis que es un reto Que entre otras cosas Lo quiere hacer Básicamente Para conseguir El nivel 30 De temporada Para ir conseguiendo Los sobres Y en definitiva Ir viendo a ver Si sobre todo Los sobres Y demás Me toca alguna cosilla Pero no nos vamos a engañar O sea Cucurella Ya lo veis Que es medio centro izquierdo O sea lo primero Que esa versión La tendré que cambiar A extremo izquierdo Para que me fuera útil Pues ya sabéis Que yo en la plantilla De la Liga Santander Ya sabéis que yo tendría Varias plantillas Ya sabéis que tengo De la Liga Santander Esta que es la titular Que realmente es de la Premier Pero tengo mezclada De varios jugadores Pero bueno Luego tenemos de la Bundesliga Sería Liga Francesa Ya sabéis que hay que ir Trabajando en cada una de ellas Pero ya veis La cantidad de cosas Que tenemos que hacer Así que de momento Lo de los fichajes De la plantilla Lo dejo ahí un poquillo De lado Pues que tenemos 20.000 cosas para hacer Porque pensar que A mí no simplemente Cucurella Yo no sé cuántas horas Me voy a tener que tirar Para conseguirlo La verdad O sea creo que hay un reto Que son como unos 25 partidos Una cosa así O sea que Lo vamos a flipar chicos Así os lo digo Lo vamos a flipar Pero bueno Vamos viendo Y poco a poco Y eso sin hablar Que ya sabéis que de momento A nivel de fichajes Tenemos por aquí pendientes Como tal Lo que sería El de Salah y tal Si oís en plan Policías Oís Historia Es que básicamente Ya os digo que No sé si lo oiréis Pero ya os digo que Ahora por la noche Está el tema así Básicamente Primero ya sabéis Que estamos con el tema Del COVID Que lo he explicado ya Alguna que otra vez Que ya sabéis que vivo En España Que vivo en Madrid Ya sabéis que Que bueno Vivo cerca de un hospital Grande Ya sabéis que Madrid Es una zona Pues la capital de España Es muy poblada Y vivo cerca de unos hospitales Más grandes Ya sabéis que está El tema del COVID Y pasa cada dos Por tres ambulancias Pero es que también está Todo el tema este De lo de las manifestaciones Está del rapero Básicamente Y bueno Pues también vivo cerca De otra De Bueno Ahí la comisaría De mi barrio Digamos Y otras cercanas Que son muy importantes Y tal Y bueno Y está pues a hostias Básicamente con la policía Los manifestantes Tirando piedras Y demás historias Y bueno Pues está yendo la policía Que necesitan refuerzos A punta pala Ya sabéis que podéis ver Las imágenes en internet Que lo malo Básicamente cuando Echas por tierra Todo lo que representa La democracia Que al final la gente Llega hasta las narices Porque Dienes cuál es tu opinión Al respecto de eso Pues básicamente El problema No es el rapero En sí Que lo hayan encerrado Es ir en contra De la libertad De pensamiento Básicamente O la libertad de expresión Ir en contra De que tú no puedas llegar Salir a la calle Como hemos estado en España Simplemente a hacer deporte Hay una segunda gente Que la han obligado A cerrar Yo que sé Un bar Hay una segunda gente Que simplemente No ha podido ir al colegio Hay gente que no ha podido Salir simplemente De su provincia O de la región En la que vives Para ver a tus familiares Hay gente que No puedes Ni ir al barrio De al lado Básicamente Yo que sé A visitar a tu novia O sea es que es así O sea es que Al final Son cosas que al final La gente está muy harta Aquí en España Y yo creo que Ya ha llegado al punto De que vemos Que la semana santa No va a haber vacaciones Tampoco Que venimos de De no sé cuántas fechas En las que Básicamente No ha habido No se ha levantado Ni un poquito la mano Y la gente pues está Y ya está Y ya está Y Veremos cómo termina Pero ya sabéis Qué pinta chungo La verdad chicos No lo voy a negar Así que nada Hoy creo que querían desplegar Hasta el ejército y tal O sea que yo creo que O sea Es una cosa La verdad que Nos tomamos un poquito A coñetas Pero es una cosa seria Básicamente Lo malo cuando Nuestro país Se centra en que ¿Por qué el rubio Se ha ido a Andorra Y no en cosas importantes? Es lo malo cuando Toda la prensa Todo lo que son Los políticos Y todo eso Se centran en Gilipolleces Básicamente Pues sabéis que Me opino al respecto De eso Que se llega ahí Rubius Al país Básicamente Que cobran Que tiene que pagar Más impuestos Y España Se quejaría igual Porque al final Sabéis que el rubio Para España No es una persona O sea Es básicamente Unos cuantos millones Que dejan de ingresar Y ya está Que uno no se echa En un bolsillo Porque ya sabéis que Ya sabéis como funciona España ¿No? Así que bueno Es lo que hay Así que nada Veremos en que termina Pero vamos Está la cosa chunga Así que nada chicos Pero bueno Vamos viendo A ver que tal Que ya os digo Que hoy también Básicamente a lo mejor Hablamos de algún que otro partido Básicamente que se esté jugando En el día de hoy Ya os digo que Si no recuerdo mal No sé si será el Getafe Contra no sé quién Pero bueno Ya hay varios partidos Básicamente que se van a Que se van a jugar Y vamos viendo Porque hay que intentar Meter a un golito Con Cucurella Que es la que os digo Chicos Hay que aprovechar Sobre todo De nuestros partidos De clase mundial Básicamente para intentar Marcar algún golito Que ya os digo Que Cucurella Es un jugador Bastante bueno Ya sabéis que Que es del Getafe Que para el que no Conoja el equipo Del Getafe Pues básicamente Ya sabéis que sería Un equipo de primera división De la Liga Santander Básicamente Bueno Que sería un barrio De Madrid Básicamente Y bueno Y es un equipo Por aquí de la zona Ya sabéis que En España Lo que es Madrid Tienen unos segundos Equipos En primera división Ya sabéis El Madrid El Atlético de Madrid Serían los más famosos Pero bueno Está el Getafe Está el Leganet Y hay varios equipos Que van subiendo Y van bajando Como tal Así que nada chicos Pero bueno Varios equipos Como digo Que estarían en primera Y vamos a ver 1-3 Básicamente Así que nada Veríamos a ver Qué tal Pero vamos Poco a poco chicos Hay que tomárselo Con tranquilidad Porque ya digo Que las asistencias Con Cucurella Van a ir saliendo Lo único que hay que tener Tranquilidad Ya digo Que no es una cosa Básicamente Que vaya a ser fácil Pero bueno Van a ir saliendo Poco a poco Pero van a ir saliendo Así que nada Vamos viendo chicos Hay que ir quitando ahí Lo que sería la pelota Y vamos viendo Que ya os digo Que luego también En temas de conversación Ya sabéis En cosas que tengan que ver Con lo que será Con el fútbol Que no se apusta nada Pero bueno Como siempre Sabéis que alguna cosa Comentaremos Ya sabéis Lo de los partidos De ayer Básicamente Que el más mediático De los partidos De ayer Ya sabéis que ha sido El United Con la Real Sociedad Que si queréis Comentamos alguna cosilla Que otra De lo que sería De ese partido De alguna cosilla De lo que sería De ese partido Que ya sabéis Que para el que no sepa Se enfrentó Contra la Real Sociedad Que es un equipo Básicamente Que a lo mejor Lo conocéis Porque es el A lo mejor hay gente Que no lo conoce Pero es el equipo Básicamente De Silva Ya sabéis Silva El MSO español Que estaba En el City Se fue Ya sabéis Que bueno Que se fue La Real Sociedad Que también a lo mejor Hay gente que lo conoce Como el Conoce la Real Sociedad Como el antiguo equipo De Odegaard Ya sabéis que Odegaard Estaba cedido por el Madrid Y ya sabéis Que luego Se volvió a ir al Madrid El Madrid se ha ido Como tal Lo que sería Al Arsenal Básicamente Que tampoco es que Está haciendo ahí Un buen papel Ni un mal papel La verdad que está El chaval arrancando Y veremos Que hace empezó La Real Sociedad Y la verdad que La Real Sociedad Al final lo terminó Haciendo la verdad Que bastante bien Así que nada Veremos a ver Que es lo que pasa Chicos Pero bueno Poco a poco Y vamos viendo Esperamos Que ya os digo chicos Que un 0-4 Ya sabéis que fue Un buen partido De Bruno Fernández Y tal Bueno Se ha habido un debate En qué pasa Con la Liga Española Que ya sabéis Que es un debate Que hemos tenido Nosotros ya Varias veces En la que básicamente He dado mi opinión Ya sabéis que Bueno Que yo lo vengo diciendo Sobre todo para mí Fue digamos Un punto de inflexión En el momento En el que Werner y Javier Se fueron De lo que sería De sus equipos Y se fueron A la Premier Y sobre todo Se planteó el hecho De por ejemplo De que Messi Se podía ir a la Premier Para mí Ya sabéis que la Liga Santander Lleva a perder Los jugadores De hace mucho tiempo Ya sabéis que Aquí pasamos De tener Animal, Griezmann Cristiano, Messi A tener a todos Los mejores jugadores Tener a todos Los mejores porteros Y se empezaron Ahí lo que sería Otra Liga Ya sabéis Los porteros Se empezaron Ahí los jugadores Ya sabéis que Animal Se perdió en su momento Se perdió a Cristiano Que estamos pasando Ahí de tener Los mejores jugadores A básicamente A ir perdiendo Jugadores Básicamente De tener Los mejores A ir perdiendo Lo que serían Jugadores Y luego Sobre todo Con fichajes Como por ejemplo El Ecutiño Dembélé Hazard Gareth Bale Básicamente Hay jugadores Básicamente Que se dan Hasta una pasta Que básicamente Compran un dineral Y ya sabéis Que aquí en España Pues ya sabéis Que están como están Hay gente Como por ejemplo Gareth Bale Que no estaría Hazard que no juega Entonces bueno El poco dinero Que se tiene Que bueno Poco dinero Pues hombre Si lo comparas Con los G Que de United Del City Del Barrio Sengerman Pues si la verdad Que aquí en España No es que se tenga Un montón de dinero En los equipos Ya sabéis Que con todo el tema De las restricciones Y todo esto Pues eso de que La gente no haya podido Entrar a los estadios Pues peor No sé Yo creo que es una cuestión De que no hay que analizar En plan locura De guay Es que este jugador Tal Es que en este equipo No sé qué Esa formación Tal Yo creo que es cuestión De pasta Es cuestión de pasta Al final es cuestión De llamada De jugadores Ahora hay muchos jugadores Que simplemente quieren Ir a jugar a la Premier Y le decís ¿Por qué? Porque es una liga Más competitiva La que juegan Muchos mejores jugadores Como por ejemplo Antes Bueno Estaba Cristiano Estaba Messi Estaba Neymar Y tal Había mucha gente Que querían simplemente Estar aquí Porque es mejor Estar aquí en un equipo Enfrentándote Un fin de semana Una vez Yo que sé Contra Cristiano O la siguiente jornada Contra Messi Que no estén enfrentando Contra otros jugadores Que mueven menos A nivel de imagen Mueven menos A nivel de marcas Y al final Te van a pagar menos Y ya sabéis que luego Los derechos de televisión Se venden también más caros Si está Messi en la liga Que si no está Messi en la liga Así que bueno Al final Es un círculo Que al final ¿Cuál es el problema? Que al final El Real Madrid Pues debería de haber hecho Cosas como por ejemplo Que pueden ser el Atlético de Madrid Poner simplemente al estadio Wanda Metropolitano Que se llama Wanda Pues por una empresa Intentar ganar Pasta a nivel de patrocinadores De donde sea Luego también intentar Pues yo que sé Que le pertenezca al Madrid Yo que sé Aunque sea un 20% A un jeque O alguna movida esa Y que metan Básicamente pasta De 20.000 sitios Y luego sobre todo Hay equipos Que por ejemplo Que es el Valencia Por ejemplo Que está Peter Lin Que está súper machacado A nivel afición Pero es que hay Si no meten pasta Digamos Ya sea China Anabes Saudi Jeque de lo que sea Un multimillonario De donde sea Hay muchos equipos Que van a ir a la quiebra Básicamente Hay muchos equipos Básicamente Que no van a llegar A un nivel De tener muy buenos jugadores Para competir Lo que sería la liga Digamos En plan Rollo como la Premier O sea Si tú te pones a A ver Es que la Premier Todos los equipos Al final O en todos los sitios Hay por lo menos Un jugador bueno O sea En todos los equipos O sea Al final Hay en algunos Que hay muchos jugadores buenos Hay en otros Que hay menos Pero Hay muchos equipos Que como mínimo 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 Tienen uno Que podría ser Perfectamente titular En cualquier equipo De la área de Santander Entonces bueno Se está perdiendo Se está perdiendo Mucha calidad Chicos Y yo digo Que bueno Se le hay que ver Por ejemplo Cosas como Por ejemplo El Atlético de Madrid El Atlético de Madrid Por ejemplo Que es el que va al primero Que en teoría Es el que Debería estar a mejor nivel Y demás Ya lo habéis visto Por ejemplo Se ha ido Diego Costa Por ejemplo Que Diego Costa Al final ha terminado Sin equipo Porque hasta donde yo sé No he fichado Por ningún Por ningún club No ha colocado No ha colocado las botas Pero vamos Tiene pinta de que De que la va a colocar Dentro de pronto Porque vamos Se ha quedado sin equipo Así que Veremos Ya sabéis que pasó una vez Eso con un jugador Que se llama Víctor Valdés Básicamente Ya sabéis que El portero Del cestete del Barça Y al final Terminó Bueno pues De entrenador Básicamente Así que No sé Veremos a ver Que lo que pasa Pero bueno Poco a poco Y vamos Bueno chicos Nosotros en el partido 7-1 No me he querido fijar Sabéis que Yo voy jugando A mi rollo Vamos ahí Metiendo goles Me voy centrado Básicamente En ganar el partido Así que No me centro En lo que sería En En Dar asistencias Con Gucureya Ni nada de eso O sea Me centro Básicamente En conseguir Lo que sería La victoria Básicamente Intentar meter Lo máximo goles posibles Pero bueno Ya digo que Si hay mucha asistencia A Gucureya Mejor Me hubiera molado Que nos hubiéramos Poder poner A Gucureya De versión de oro La versión que tenemos Y tal vez Eso es que Solo puedo tener En Gucureya Pues si tengo Los tres de arriba Que son Gucureyas Al final Retos como este Es lo que será más fácil De todas formas Ya sabéis que Después de cada partido Lo que voy a hacer Es básicamente Ir como tal Lo que sería A A ver el reto Si lo hemos avanzado O no lo hemos avanzado Chicos Así que Vamos a ir viendo Bravo Metemos para aquí Lo que sería Un golito Y nada Y nos plantamos Como tal 1-8 Así que nada Muy buen gol Ahí lo que sería Con Con Bravo Millán Y nada Chicos Minuto 90 8-1 Se nos caen los goles De los bolsillos Ya sabéis Así que nada Super bien Y otro partido Y otro partido Básicamente Básicamente lo que sería Básicamente lo que sería Con Cucurella O sea que Básicamente Veremos a ver Qué tal Pero yo creo Que por lo menos De 8 goles Yo creo Por lo menos Un gol Básicamente Habrá dado Una asistencia Al extremo Yo creo Que en este caso Sería Cucurella Aunque no lo tenemos De extremo Como tal O eso por lo menos Espero Pero bueno Tengo para aquí Un objetivo cumplido De no sé qué De no al racismo Que luego también Es que tenemos retos Aquí de todos los colores O sea de todas las cosas Ya sabéis que tenemos Lo del tema Del tifo De no al racismo Básicamente Que bueno Ya sabéis que es el tifo Que nos dan todos los años La verdad O sea no lo voy a negar Que No me diga Usted ya sabéis Chicos Si tenemos ahí Lo del tema Este del estadio De no al racismo Y Y muchas cosas Pero bueno Veremos No sé qué Lo que hay que hacer Para conseguir El resto de cosas Pero bueno Tenemos aquí Juega tres partidos En cualquier modo De foot O sea que esto Básicamente está hecho Para que consigamos Como tal Lo que sería Lo que sería El tifo La camiseta Y todo esto Fácil O sea no No nos va a costar Y nada Como digo chicos Vamos a ver qué tal Esperamos que No sé Vamos a mirar aquí Lo de Cucureya Que al final Era lo que veníamos a ver Y nada Asiste con Cucureya En futuras estrellas En cuatro partidos Distintos En el combate En el rey En dificultad mínima Profesional Para ganar En Cucureya Futra O sea me dices En serio Que de ocho goles No he metido Ningún No he dado Ninguna asistencia Con Cucureya A ver si me he equivocado Como un gilipolle No tengo en el M-82 Tengo en el M-82 O sea de ocho goles Tío No he dado Ninguna asistencia Con Cucureya Tío Pues nada Increíble Pues nada Pues ya digo Que va a ser un reto Que vamos O sea tenerlo claro Que vamos a tener Que sufrirlo Vamos a tener Que lucharlo Y o sea Va a ser complicado Ya os digo chicos Pero bueno No vamos a enfrentar Contra este equipo Que tiene un 4-4-2 Y ya veis que hay gente Pues como Haaland Hay gente como Boateng Este que atendía Cucureya M-86 Que mucha gente Pues ya digo Que está ya a tope jugando Y lo habrá conseguido O sea que yo Lo malo de tener Que centrarme En tantas competiciones En tantos retos En tantas cosas Pero bueno Este tío según parece Le mola mucho Lo que es el tema de SBC Pero bueno Dame un segundillo Que beba agua Y nada chicos Vamos a ver Que tal Y nada Nos vamos a enfrentar Aquí en dificultad profesional Ya sabéis que Contra este equipo Sé que no me lo voy a jugar En lo que sería En una dificultad Más alta En lo que hay Yo creo que Básicamente Hacemos bien Básicamente Porque viendo el panorama La verdad que no No la podemos jugar En una dificultad más alta Y vamos viendo Porque ya os digo Que este tío Tiene Lo que sería Bastante jugadores Bastante buenos Sobre todo en el banquillo Que ya sabéis que Hay muchos jugadores Que van a partir Desde ahí Como digo Son jugadores Que hay que tener Lo que sería en cuenta Porque Vamos Es un equipo Que básicamente Que tiene en cuenta Porque ya os digo Que tiene muy buenos jugadores Básicamente Que sí que verá Que los tiene en el banquillo Básicamente Pero bueno Es complicado Ya os digo Chicos Así que nada Vamos a ir viendo Ya os digo Que sí que verá Que el equipo Como tal Lo tiene Lo que será de plata Que a lo mejor Me tiene que haber arriesgado Y haberlo jugado En clase mundial Veremos Pero vamos Ya os digo Chicos Que es que también Con Pensar que es que El equipo Últimamente No me fío Mucho Por el tema De la química Que tenemos Porque tengo ahí Un Bucureya Que le tengo De posicionamiento Rojo Con dos líneas rojas Que así nos pasa Que luego A nivel de química Y tal Pues Ya os digo Que va a ser complicado Ya os digo Chicos Pero es lo malo De bueno De definitiva De no haber trabajado Tanto lo que sería La plantilla De la alia Santander Y tenerla A un nivel top Básicamente Pensar que Una de las cosas Que me quedaría En penente Es la que os digo Que es que yo Al final Solo con FIFA Básicamente Tendría para subiros 80.000 vídeos Al día Como quise pensar Que ahora mismo Dentro de nada Tenemos que hacer Lo que sería El Bueno O sea Tenemos Rival Tenemos FUT Champion Tenemos 20.000 millones De cosas O sea que es que La código Que es una auténtica Pasada La cantidad De cosas Que os tengo que grabar De FIFA Y en definitiva La cantidad de cosas Que os tengo que grabar De 20.000 millones De historias Así que nada Es lo que hay chicos Pero bueno Vamos viendo Nos meterían por ahí Un tiro Se la pararía Ahí el portero Y vamos viendo A ver La pillamos aquí Con Telles De Telles Se la vamos a dar A Alan Y de Alan Se la voy a dar Aquí a Cucurella A ver Cucurella Chicos Espabila A ver Vamos a ver Vamos buscando aquí Un jugador Que luego también Mi jugador Por favor Que espabila Alguno Porque madre mía La verdad Luego también La química Es que se nota Se nota la química Básicamente De los jugadores Ya os digo Chicos También Pero bueno Tirarían un fragui Y se la paran Madre mía Sobre todo He estado mirando También con lo de Cucurella Porque ya os digo Que hay algún Que otro reto Que he estado mirando Fuera de cámara Y hay un reto Sobre todo De meter goles Desde fuera del área Que cuando lo he visto Me he quedado Como diciendo Madre mía En serio Me dices Que tengo que meter Goles desde fuera del área Con lo que Con lo poco Que me gusta Tío De verdad Básicamente Que a veces Que yo soy más de regatear Pero bueno Es lo que hay chicos Veamos Ya os digo Que de momento Ya sabéis Que estaremos En la fase De conseguir a Cucurella De media 84 Luego ya Básicamente Para el siguiente día Básicamente A lo mejor Conseguiremos El de media 86 No creo que se nos dé Hoy tan bien Como para conseguir El de 84 Y luego de seguido El de 86 Que espero que sí La verdad chicos Esperamos Lo veo Lo veo complicado Sobre todo Porque hay algún Que otro partido Que no vamos a poder jugar En No Que no vamos a jugar En En Difficultad profesional Básicamente Nos meterían aquí Otro gol Y nada Es la que os digo Que menos mal Que no me ha dado El venazo Por jugar Lo que sería En dificultad Como tal Lo que sería Más alta Porque vamos Si no Habríamos flipado Pero es que Nos llevamos aquí Dos goles Tío O sea Dos cero Nos está Nos está Metiendo aquí Un repaso Que Para qué Queremos más Tío O sea Es que Madre mía Menos mal Que no me ha dado Por jugar En clase mundial Me habrían metido Un repaso De la hostia Y es la que os digo Que tenemos Mucha línea roja Pensar ahí Con Noyer En la portería También Que tenemos Lina roja Luego el lateral Habrá Cucurella Que No sé Me tendría que plantear A lo mejor El lateral izquierdo Meter ahí A Taylor Pues si no Si es verdad Que a lo mejor A nivel de química Lo vamos a flipar Básicamente Pero bueno Vamos viendo A ver Vamos a sacar ahí El largo Con el portero Y la verdad Es que se nota El equipo Pues bueno Que no tiene La química Que debería de tener Es así Básicamente Así que Nada Pero bueno La pillaremos Por aquí Y nos lo van a quitar Venga Hay que seguir Haciendo ahí Un poquillo de presión Y vamos viendo A ver Vamos para adelante Nos sacarían ahí El largo Y la pelota Básicamente Sería fuera Así que nada Vamos bien Nos sacaríamos aquí En cortito Se ladríamos ahí A lo que sería Bandic Y movimientos de pelota A ver Lo voy a dar aquí A Tellez Que si gilipollas Está jugando a Tellez Es verdad Lo he colocado Fuera de cámara Básicamente Creo O sea Es que ya tengo Mis dudas De si tengo a Tellez Realmente jugando O tengo a Al otro Que yo creo que tengo Que tengo a Tellez Bueno Básicamente La ha cogido Tellez O sea Que sí que tendré Ahí a Tellez De lateral ligero Que básicamente Es el que quería Esto es lo típico Básicamente De como cuando Cierra la puerta De tu casa Y te rayas De no sabes Si te has dejado La llave dentro O la tienes En el bolsillo Básicamente Y esto es muy típico Pues a mí ahora mismo Más o menos Vamos a pasar lo mismo Que ya al empezar El streaming Ya no sé si antes He cambiado lo que sería A Tellez Si tengo a Tellez Delante Y al izquierdo O no Es una cosa Que tenemos que ver Pero bueno En el momento Metemos para aquí Un gol Nos plantamos 2-1 Que a todo esto Nosotros tenemos que seguir Con lo mismo Chicos Nosotros tenemos que seguir A tope Básicamente Intentando conseguir Como tal Lo que sería Básicamente Marcar básicamente Goles O sea Es lo que hay que Intentar conseguir O sea Básicamente Goles O sea Sobre todo Goles Para el tema De la asistencia Y sobre todo En plan Conseguir los más Goles posibles Y todo esto Para el tema De los puntos De la semana De rival Que no nos podemos Descentrar De eso Que ya os digo Que esta semana Ya os digo Que me quiero centrar En conseguir a A Renier Cucure Y todo eso Lo quiero intentar Hacer lo que sería Esta semana Y vamos a ir viendo Pero vamos Yo veo chicos Que lo veo Lo veo complicado No os digo chicos Lo veo Lo veo Pero dentro Que cabe Bastante complicado Pero bueno Vamos a ir viendo Nada No sé Intentarían centrar ahí Sería la pelota Como tal fuera Y vamos a ir viendo Chicos A ver Nos vamos a centrar Aquí lo que sería El 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 futbolista Básicamente Que viene a ser El jugador Que no tengo ni idea De quién ha intentado Centrar Pero bueno Peleando mucho En esta primera parte Nos tiran Y madre mía Que peda ese hueco Que hemos dejado aquí Con la defensa Que esto Podría haber sido Un sustito Y podría haber sido Un gol Así que hay que tener Mucho cuidado Pero bueno Vamos con Javier Si de Javier La daremos Ahí para adelante Ahí a Kevin De Bruyne Y paz Tiraríamos Y golito Que sí que ha estado Ahí muy injustita Pero bueno Dos dos chicos Así que nada Buen gol que haríamos Y la que os digo Aquí intentar Meter más goles Meter más goles Meter más goles Porque sobre todo Cuantos más goles Marquemos Más probabilidad Sería de asistencia Con Gucureya Que tampoco me quiero Centrar mucho En En dar una asistencia Con Gucureya Así que de vez en cuando Si la pilla Hay que intentar Buscar la jugada Para intentar marcar Y forzar un poquito Lo que sería la jugada Que ya digo Que ya sabéis que Esto Siempre lo digo En temas de De retos Básicamente de juegos Por ejemplo Cuando Lo del tema de la materia Jura en Colodyte O alguna cosa de estas Que no me quiero centrar Tampoco en plan a tope En Venga Tengo que hacer este reto Y centrarme Y enfocarme mucho En lo que sería en el reto Porque Luego lo flipamos Si no Pero bueno A ver Nada Se va la pelota por ahí fuera Y venga Sacaremos como tal Desde la banda Y se lo vamos a dar aquí A Alan Y de Alan Lo vamos a abrir aquí Por la parte de De la izquierda No van a seguir Haciendo presión Sus jugadores No, no van a quitar Chicos Hay que seguir Haciendo un poquito De presión Y nada Básicamente Vamos dos dos Si no recuerdo mal Si Vamos dos dos Empatados Que la gracia es que Vamos con la camiseta Del Milan Y diréis Que le pasó Al Milan El otro día Pues básicamente Que empataron Dos dos O sea que Básicamente Vamos a hacer Exactamente lo mismo Que hizo el Milan Como tal Ayer Y lo que no me acuerdo Es contra que equipo Jugó Pero vamos Les va a ser lo mismo Que empataron Así que nada Chicos Vamos viendo Y a ver Aquí un poquillo de presión Que Kukureya En teoría Aunque le tengamos De extremo izquierdo Se conoce Que tiene que Que hacer Ayudas defensivas Buenas Porque realmente Lateral izquierdo Y yo no sé Si Kukureya Realmente empezó Como lateral izquierdo Porque muchas veces Sabes que hay Muchos laterales Que terminan siendo Extremos Diré de verdad Si Pongo el caso De Amatraore Por ejemplo Pongo el caso De Gareth Bale Por ejemplo Que justamente Gareth Bale Empezó de lateral izquierdo Pasó a ser de extremo izquierdo Y luego en el Madrid Le metieron De extremo derecho Hasta Y ahí se ha quedado Pero bueno Me tomes ahí El tercero Ya sabes que también Yo tengo la opinión De que también Está dando el rendimiento Que está dando Porque él no está jugando Como tal En su posición Yo creo que Si en algún equipo Consiguiera Volver a jugar De extremo izquierdo Yo creo básicamente Que daría mejor rendimiento Yo he dicho Que vamos a estar atentos A varios partidos Concretamente Al del Betis Y al del Getafe Vamos a estar atentos También al de Uno de la Premier Que es del World El Lein Yo digo que el del Betis Getafe está bien Yo digo que no vamos a estar atentos En plan rollo Lo voy a Lo voy a retransmitir En plan guay Como hicimos con el partido De lo del De lo del Barça Paris Saint-Germain Que es la código chicos Que no os preocupéis Que para la siguiente semana Juega el Madrid Y el Atlético Madrid En un principio Si no pasa nada extraño Esos dos partidos Se los voy a retransmitir En plan de principio a fin En plan retransmitir Como hicimos en el Barça Ya sabéis Hacen ahí comentarios Pero ya sabéis Que os lo digo siempre No puedo mostrar imágenes Básicamente eso Que es un proyecto Que alguna vez lo habla Con vosotros y tal Pero sí que ya me he empeñado En básicamente en hacerlo Porque la verdad Que tenía ganas Y como esta semana Venían ahí Lo que serían Los partidos de Champions Y tal Que son partidos La verdad que me mola O sea no lo voy a negar A mí me mola más Retramitir a lo mejor Un partido de la Premier O retransmitir un partido Básicamente de la Champions Que no un partido De lo que sería De la Liga Santander Básicamente Aunque hay partidos Como el de hoy Betis Getafe Que están ahí La verdad que bastante bien Pero bueno Metemos aquí otro gol más Y nada Nos plantamos 4-2 Chicos Así que nada Minuto 60 Lo vamos haciendo ahí La verdad que bastante bien Ya lo que os digo Hay que meter más goles Concretamente Para conseguir El máximo de puntos Habría que meter Un 8-2 Básicamente Así que hay que ponerse Las pilitas Porque ya os digo Que no es fácil Pero bueno Nos quitan ahí la pelota Como tal Con Kevin De Bruyne Y nada Vamos viendo Vamos para adelante Hay que seguir Haciendo ahí Un poquillo de presión Y venga A ver Se va a intentar Abrir este por la banda Y no va a intentar Centrar En la salida Y el portero Metería las manos Y se la pararía A ver Venga Venga la pelotita Nosotros como tal Con Bellerin Y se la vamos a dar ahí A Lucas Moura Que se va a abrir aquí Lo que sería Por la banda Y vamos viendo A ver si centramos Pero bueno Podríamos centrar Nada No he querido Dar el paso ahí El largo Básicamente Para rematar ahí Con Kevin De Bruyne Pero bueno No hemos podido Hacer otra cosa Pero bueno Se abre ahí Por la banda Vamos viendo Vamos a intentar ahí Centrar No tendría que me iba a centrar Porque estaba haciendo así Como Para mirar ahí El largo Pero me metí ahí Un gol Que me ha buscado Un agujero Básicamente La portería Que flipas Esto es lo típico De haber defendido mal Y no haber Básicamente No estar ahí El portero pegado Al palo Pero bueno Metemos por ahí Otro golito más Chicos Ahí con Abomillán Que la que os digo Que bueno Este gol Está claro Que asistencia No sé quién habrá sacado De centro Pero vamos Yo creo que asistencia Con Cucurella No ha sido Imaginar que meto en plan Llevamos como tal Si sumáis El anterior partido Y este Llevo 13 goles En total Básicamente O más O sea El anterior partido La verdad Ahora mismo ya No me acuerdo Ni de cuántos goles Se me marcan En el anterior partido En este llevo 5 goles 5 goles O sea Solo necesito Una asistencia Por parte de Cucurella O sea Que no me joro Ven Sabes básicamente Que tela La verdad Que tela Pero bueno Tiramos Vamos a centrar Bueno al final El juego no te joro O sea Al final soy yo Que no me No me doy cuenta Porque yo voy viendo Ahí hueco Voy viendo El defensa que tengo Delante Y realmente No miro abajo En plan A ver que jugador La tiene Y demás Voy básicamente Haciendo reacción Pero sí que es verdad Que bueno Que hay que buscan Un poquito Aquí vamos con Cucurella Que Cucurella Es que Sí que es verdad Que tiene M82 Que tampoco es que digas Hostia es que locura Básicamente Pero Pero bueno No sé Bien A ver Sería la plota Como tal fuera Y poco a poco Chicos A ver Pase para Para delante Ahí con Enceladaríamos Ahí a Rudir Y pase para delante A ver Iríamos aquí Con Con Javés Y de Javés Vamos a abrir Aquí por la parte De De la derecha A ver Venga Pase por ahí Al medio Y haríamos aquí Un cambio De ritmo Pum Intentaríamos tirar Pero ni de coña ¿No? A ver Apararía La defensa Pase ahí Adelante A ver Porque vamos Ganando Que no vamos mal Pero Podríamos ir mejor O sea No nos vamos a engañar Así que nada Pero bueno A ver Me tiran ahí El paso para adelante La tirarían Y se me la ha pelotado Fuera A ver Daríamos aquí En contito Se la vamos a dar Allá a Rudiger De Rudiger Se la voy a dar Allá a Bellerín Venga Movimiento De pelota Rápido Vamos aquí Con Abomillán Abomillán Más de lo mismo Es que Cucurella Está en el otro lado Tío O sea Es que es increíble Pasamos aquí A que viene Eurón Y Cucurella Pues nada Si te pegamos A la banda Tío Es que es increíble Se la vamos a dar Aquí a este Y Tiramos Y que madre Hemos tirado Tío Con Abomillán Y es que Qué mala química Tiene Cucurella Aparte es que Tío Es una jugada De ataque Porque está Es una ginita Y escondido En una banda O sea Ponte por favor Tío A participar En la jugada De verdad O sea Es que No pido mucho De verdad O sea Es que Madre mía Tío Y es que Encima le ves Hasta Kevin De Bruyne Que es el MCO Metido en el área Y luego ves aquí A Cucurella Que está en esta banda Y es que El tío Es que es para fliparlo O sea Nada Se lo van a quitar Y es que Luego encima Cuando es de borde Se mete por ahí Por la banda O sea Es que Luego realmente No No tiene O sea No tiene No tiene jugadores A los que dar el pase No meten aquí un gol Básicamente Por jugármela Con Con la jugada De Cucurella El vidra Este Que le tienes Un asco Que flipo Pues la verdad Que el vidra Este Básicamente Me han metido Cada gol Que Bueno Me sigue metiendo Cada gol Que flipa Pero bueno Se lleva ahí El balón A Bomellán Y dime por favor Que hemos dado Una asistencia Básicamente Con Con el jugador Con lo que sería Con Cucurella Por favor Por favor Dime que por lo menos Una asistencia Vamos a mirarlo Pero por lo menos Una asistencia A ver Por lo menos Una Y es que ninguna Tío Es que Cucurella Que te ha empurrado Tío Nada Vamos a ver A ver El siguiente partido Uno de estos dos Lo vamos a poder Jugar en profesional Así que Voy a ver Este reto De aquí Que hay que ir Completándolo Poco a poco El este Si no recuerdo mal Este nos queda Asisten tres partidos En pases Asisten tres partidos Con pases al hueco Con Renier De futuras Estrellas Asisten En cuatro Este Sin más O sea Este es en obra maestra Marca con Renier Futuras Estrellas De GR En seis partidos Distintos Vale Este es que hay que jugar Con él En obra maestra Básicamente Que es el siguiente paso Pero a ver Este de aquí Básicamente Marca cuatro goles Con jugadores Franceses ¿No? Vale Así que Y luego nos darían En el 78 Pues nada Pues ya sabía Lo que voy a hacer Vamos a jugar Y no me pone En dificultad ¿No? O sea Es en plan Asiste Con un jugador Francese Sin más ¿No? Sin dificultad Ni modo Ni historias Para que me den En el 78 Así que Lo que voy a hacer Es Gucureya Que ahora mismo No podría Como tal Lo que sería Hacer nada con él Lo que voy a hacer Es Voy a sustituirle Y lo que voy a hacer Es Enviamos aquí Al club Lo que sería Este Me voy a meter Por aquí A Coman Luego cambiamos Me va a quitar Aquí a Haaland Básicamente Y aquí Y aquí nos podemos Meter Tenemos aquí En mapes Cedido Y que jugador Francés Dice Voy a meter Por aquí Nacionalidad Francia A ver que Que delante Lo tengo Francés En plan Que digas Que vale la pena Nada El único Que tengo Así interesante Sería El de Mbélé Este Que lo voy a meter Por aquí Que pena Que no tengamos Por allá A Bombeyan Es que sería La leche Chicos Pero no lo tenemos Así que nada Y luego Lo que sería Lucas Moura Le voy a mandar Ahí al club Y luego De jugadores Francés El extremo derecho Este Del Marsella Pero bueno Son los únicos Tres jugadores Francés Que tenemos Ahí en condiciones Así que Simplemente Vamos a ver Pero creo que Es dar asistencia No en plan Partido diferente Ni nada O sea Marca 4 goles Ah no Marca 4 goles Con jugadores francés Es que he mezclado El reto de Cucuría Con el otro Pues nada chicos Ya sabéis Hay que enfrentarse Aquí Lo que sería A este equipo Y hay que Básicamente Pues Intentar Como tal Marcar 4 goles Que van a Va a costar Tiene un equipo aquí Que sobre todo Es que te enfrentas Con cada uno Que es que Luego Que si no se que Pero es que Este tío Tiene por aquí Ya veis a Neymar Tiene por ahí A Cristiano Tiene por ahí Lo que sería A la autora Martínez Tiene a Tonali Como tal Tiene por aquí Gente por ejemplo Como el Clay Cereste Gente como Mendy Tiene gente como Varane Tiene gente como Aerolam A gente como Alisson Mertres Jin Guiyun Este Rasport Robben Madre mía Tío O sea es que Tiene una pedazo De cantidad De jugadores De los buenos Que Madre mía Para que queremos más Chicos Así que nada Vamos a ver que tal Y a ver si nos conseguimos Sacar los cuatro golitos De lo que sería Con Con los jugadores De Con jugadores franceses Y nada Vamos viendo Que esto Sin hablar Que ya sabéis que Ahora mismo estoy Con todo el tema De lo que sería De los retos De futuras estrellas Pero pensar que También tendríamos Por ahí pendientes Básicamente Lo de Lo de SBCs Y todo esto Que no he metido Manos ahí Al tema SBCs Pero también Es otro mundo aparte Que tenemos por ahí También Para hacer la verdad Que bastantes cosillas Chicos Así que nada Como digo Poco a poco De momento No se ha ponido Para aquí Lo que sería El 451 Y como digo Con tranquilidad Son cuatro goles Hay que intentar ganar El partido Es un partido duro Tenemos allá a Neymar Y tenemos allá a Cristiano Que son unas amenazas Increíbles Luego estaba pensando También que Que tendría que revisar Porque a todo esto A lo mejor se me va a perder La pinza Y no se ha traído todavía A Tonali Me suena que a alguno De estos jugadores No lo he traído como tal Todavía Haciendo la prueba Básicamente De lo de la anterior temporada Yo creo que hay Algunos de otros jugadores De estos Básicamente Que no se ha traído Como tal Lo que sería No hemos hecho Lo que sería la prueba Básicamente De esos jugadores Básicamente Creo O sea Me suena que a Tonali Sí Pero yo creo que Creo que no Y no se Pero bueno Tendría que echar una ojeadita Pero creo que tengo Por ahí Un otro jugador De estos Que me quedaría Por ahí Pendiente Básicamente De De hacer la prueba Pero bueno Como viendo Vamos aquí Con Javes Y nada Nos saldrían aquí A tope Dar quitarnos la pelota Vamos viendo A ver Le taponaríamos Y se va la pelota Como tal fuera Como bien Aquí tenemos mucho cuidado Con Neymar Sobre todo Neymar Ya sabéis que Neymar Está muy chetado No sé cómo está Cristiano Esa versión de Cristiano Pero sí que Neymar Sé que es la versión negro Que dentro de poco A lo mejor la tenemos Que a todo esto Seguimos ahorrando A tope Lo que sería Monedas 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 Porque básicamente No me da la vida Básicamente Para traeros Lo de Lo de los fichajes Entre unas cosas y otras Así que a lo mejor Me planto con 900.000 Y digo Pues mira Pues me traigo A Mbappé Yo creo que ahora Si me planta Con una cantidad Grande de monedas De momento tenemos 400.000 monedas Que diré Bueno es que es una cantidad Grande de monedas Pero no os creéis Que es tan grande Pero si en plan Me plantará Con un millón y pico En plan Un millón 100.000 Una cosa Así que puede ser Ya os digo Me traería A un Davison Totti Básicamente Tendría ganita De traerme A Davison Totti Y habría que ver Esperamos Yo creo que Estaría super guay Y bueno Y podría hacer Que viniera Chicos Ya os digo Así que Vamos a ver Que tal Esperamos Que Ya os digo Que hay que ahorrar Todavía muchas monedas Para eso Pero Esperamos Es un fichaje Que ahí está Encima de la mesa Y la verdad Que con Bastantes opciones De llevarlo a cabo Pero bueno A ver Que la vuelva a pillar Otra vez Neymar Neymar Aquí al autor Martínez Que ya digo Que no tiene uno malo Así que hay que acostumbrarse O sea que Básicamente Me va a dar Como tal Lo que sería Problemas Pero vamos Lo mires Por donde lo mires Vamos aquí Con Rudiger El de Rudiger La pillamos aquí Con Alan Y de Alan Vamos a ir por adelante Aquí con Coman Y venga Vamos a ir a Coman Y vamos aquí Con el tío este Y tal Tiraremos Igualito Igualito El primero O sea Hay que meter Ya sabéis Que Un total de 3 Que este concretamente Creo que lo hemos metido Con el Con el del Marsella Esto es lo que os digo También Por ejemplo Este reto Si hubiera trabajado Trabajado más En lo que es el tema De la selección francesa Básicamente Que también os digo Que Que bueno No podíamos haber jugado En química Pero si que verá Que ahora estoy pensando Que claro Dembélé Lo tengo que tener De extremo izquierdo Básicamente Que de extremo izquierdo No me acuerdo A quien hemos metido Básicamente Bueno He metido a Coman Pero si que verá Que de extremo No Podría meter A Dembélé Falso extremo derecho Que sería una posibilidad Pero bueno Meteremos gol aquí Con Javier Pero como tampoco Es un reto tan difícil Que vamos a estar Tampoco Yo creo que Tanto tiempo En el momento Yo creo que vamos a tirar Con nuestros jugadores Sobre todo Para tener El tema de la química De posición en vera Que esto es muy importante Ya os digo Pero bueno Cuando así Tenemos alguna que otra Línea rojita Ya os digo Chicos Como tal Pero bueno Vamos aquí Con Coman Ahí Coman Tenemos aquí un regatito Lo vamos viendo Y nos lo van a quitar Y madre mía Que pienses Entradas Que nos hacen por aquí Es que es increíble Pero bueno Vamos aquí Con Alan Aquí hacen un poquillo De presión La pilla Neymar Y ojo Vamos viendo aquí Con Neymar La pilla Tonali Es que Tonali Uno de los mejores Mediocentos defensivos Que yo no digo nada Pero bueno Podría ser que volviera Ya sabéis que mañana Voy a grabar El episodio Del Mundo Carrera Que también mañana Muchas ganas De empezar El episodio Del Mundo Carrera Con el Barcelona Esa es la temporada Número 2 Y no os pueden imaginar Cuántas ganitas Ya sabéis chicos O sea Ya os digo Que normalmente Os traía Dos capítulos a la semana Ya esta semana Habéis tenido solo uno Básicamente Pero vamos Que vamos a seguir Ya os digo Que mi intención Es traer dos capítulos A la semana Pero es que Claro que digo O sea Es que No te da No te da la vida Entre unas cosas y otras Es que no No te da La vida más de sí Chicos Pero bueno Vamos viendo Vamos a ver Vamos por aquí Promes Y Promes La pillaría por aquí Ronaldo A ver Hay que seguir Haciendo ahí Un poquito de presión La pilla por aquí La Autoro Martínez La Autoro Martínez Vamos viendo A ver Van para adelante Nos tirarían Y la pelota Sería como tal Por arriba Básicamente Ya sabéis que La Autoro Martínez Jugador del Inter De Milán Que telita Con la Autoro Martínez Chicos De que lo va a fichar El Barça Sí Mañana A la verdad Madre mía La verdad Me auguro Bueno el Barça Que no sabíamos Toda la cantidad De deudas Y historias Que tenía Y va detrás De la Autoro Martínez Si nos preguntamos Que el mundo Como en plan Buah Es un chollazo ¿Por qué no lo fichan? Luego ¿Por qué la Autoro Martínez? Si no renovó Creo que estaba a punto De renovar Otros dos En Imajón Inter De Milán Nos preguntamos Que por qué Másicamente Y luego ya No sé Tuvo su Tiene su lógica Y tiene su explicación Pero bueno Porque he visto Lo he visto No sabes Lo que le ofrecían A la Autoro Martínez Y al Inter De Milán Pero bueno Nada Nos tiran Y se ve la pelota Como tal Fuera Y vamos bien Chicos Vamos De momento Partidito Que tenemos controlado Lo único malo Que solo he metido Un gol Con un jugador francés Que mi intención Es sobre todo Meter Otro gol más Bueno O sea Meter los tres goles Ya en este partido Terminar con Con lo que será Con ese reto Porque la verdad Que estaría súper guay Y ya empezar a ir viendo A ver qué es lo que nos piden Con el resto Pero bueno Nada Se van la pelota afuera Y poco a poco Que lo malo de Renier Por ejemplo Es que Renier Por ejemplo Que es de Los que yo creo Que nos va a costar más Es por el tema De 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 básicamente De que nos lo piden El reto En Lo que serían Partidos amistosos Concretamente En En lo de obra maestra Y todo este rollo Que ahí sé que La verdad Que nos va Nos va a costar Un poquillo Pero bueno Venga Nos lo van a quitar Vamos aquí Con Bellerin De Bellerin Vamos viendo A ver La pillamos aquí Con Rudiger De Rudiger Pase por delante Aquí con Javier Si no la quitan Pero hace un trato Que nos hacen Que nada Que ven que tal Pues Que le saquen Una tarjetita amarilla O alguna historia Así por el estilo O sabes Si ven Si ven que tal Si no es mucho pedir Ni nada De esto Porque Madre mía Pero bueno Vamos con Coman Vamos aquí Un cambio de ritmo Se lo voy a dar Aquí a Kevin De Bruin Y Plus Tirito Igualito con Kevin De Bruin Que si que está muy bien Pero Ya sabes con quien Tenemos que meter el gol Diréis Con Kevin De Bruin No Tenemos que meter el gol Con un jugador francés Que es que ya Es que ya es por tocar las narices Porque es que ya son Tres jugadores franceses Que es que ya O sea Que me digas Que llevo tres goles Y dos son con jugadores Que no son franceses O sea Es que ya es en plan Por tener más suerte Que nos toquen las narices Pero bueno Nos enfocan ahí a Cristiano Entonces que este también Tiene un escudo De un equipo Competitivo De Dus Gaming No sabéis chicos Con equipo competitivo Muy famoso En lo que es FIFA Básicamente Pero bueno Vamos viendo A ver Vamos por aquí Promet 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 se la da Nadie a Tonale A ver Y aquí a Ronaldo Este Ronaldo La verdad que me queda con ganas Que ya No sé si ya Eh Eh Decirles Si estaría disponible En plan En plan Para hacer O no estaría disponible En plan Para Para hacer este Cristiano Ronaldo La verdad No sabría Decido Pero bueno Las entran aquí Para Tonale Pues ya digo Que el tema SBC Diré No los han mirado Pues la verdad Que ni los he mirado Ni nada de esto Porque ahora mismo La verdad Que es que ya Ya veis La cantidad de trabajo Que tengo De hacer objetivos Y demás Que O sea Me queda Un montón de cosas Que hacer Que imaginar Básicamente Lo que es El tema De De hacerse Algún SBC Es ya Una auténtica Locura Básicamente Chicos Pero bueno Pilla para aquí Aero Que madre mía Desde luego Podría Haberse quedado Con el PSG En el men La verdad Porque No sé Yo creo que al final Debería de plantearse El hecho De ser suplente De Keylor Navas Y ya de manera Definitiva Abandonar El PSG En el men Y ser como tal Por tirar o titular En otro En otro equipo Porque la verdad Que en el Madrid Me lo hizo mal La verdad Y nos habría molado Que este año Yo creo que Habría estado bien Que este año Se hubiera quedado En el Madrid Ese día también Por lo menos A nivel de FIFA A nivel de FIFA Bueno A nivel de vida real Yo creo que tampoco Lo hizo tan mal La Erola Básicamente O sea No creo que lo esté Haciendo peor Que el Unin O O el otro Que estaba Que no me acuerdo Como se llama Casillas No sé qué No es Casillas Casillas De Iker Casillas Sino el otro Básicamente No sé exactamente Pero bueno Se la vamos a dar aquí A este jugador Y vamos viendo A ver Lo van a quitar Va por ahí Tonali Un tonali Que está Siendo ahí El El que lleva La batuta En el equipo Van aquí Al Autaro Martínez A ver Que lo que hace Buscando por ahí Ah A Mendy A Mendy Yo creo que es que No tiene Uno malo Ya sabe Mendy El por saco Que da también Pero bueno Tirarían por ahí Las pelotas Por la venga A ver Tiraría aquí Lautaro Y a ver Que cambios Nos hacen Compran por ahí Los tiros De Kevin De Bruyne Con los de Lautaro Que uno es MCO Y otro es Centrocampista Yo creo que me comparan Con el que más Se ha tirado De los míos Con el que más Se ha tirado De los suyos El cambio No se ha salido Pero no me da cuenta Al final De quienes De quienes Se han cambiado Básicamente Pero bueno Vamos viendo Y a ver Vamos para adelante Ahí como tal Lautaro Martínez Y vamos viendo A ver La pilláis Mi jugador Venga Intentar centrar Y nada Se la pillaremos Nosotros Y vemos aquí Con Kevin De Bruyne A ver Venga Nos hace presionar En defensa Y al final Con la tontería Nos quitaría La pelota Chicos Es que Tela De verdad Tengo mucha confianza En Coman De tal forma Si veo que tal Me va a meter Por ahí Por la otra banda Ahí a Dembélé Mejor que el jugador Que tenemos Entre tener a Dembélé Con la fliguera Que tiene La pena mala Que tiene Y tener al otro Jugador Que me de Química Química Verde Prefiero tener A Dembélé Que me de Química Amarilla Que me voy A dar Mucho más Rendimiento Pero vamos A no seguir Yo que seguramos Trabajado Mucho más Lo que sería El hecho De tener Jugadores Franceses O sea El hecho De tener Selección Francesa Pues imagínate Pero todo esto Me ha faltado Por no Tener un buen Trabajo En general De De plantilla Así que No os digo Pero vamos Que sí que es verdad Que al final Si os des cuenta Siempre tenemos Siempre tenemos Algo en plan Para Un jugador Para poner Muy pocas veces Es en plan Venga Este reto Y no tengo Jugadores Que con plan Por ejemplo Que se Imagínate No tengo Un jugador Francés Que sea Adelantero Pero bueno Tener un buen Fondo de armario Que tenemos Muchos Muchos jugadores De equipos Muy diferentes De nacionales Muy distintas De posiciones Muy distintas Y al final Siempre alguno Me puede encajar En el reto O por lo menos Mejor o peor O sea Siempre hay alguno Que tenemos Por ahí Chetadito Pero bueno Miramos aquí con Con Kevin De Bruyne Y Tira Y Igual que nos plantamos Aquí 4-0 Y un pedazo Que he metido ahí Con Kevin De Bruyne Que no me vale Para nada Diréis por qué Porque estamos en la misma Nueve gol Con un jugador Francés Por lo tanto No No vale Este gol Así que nada Entonces es otra cosa Que por ejemplo Ahora mismo Si tuviera Ya Pumba Por ejemplo Que me falta En el centro del campo Pues me vendría Que te cagas O si tuviera Por ejemplo Martial Por ejemplo De delantero Pues me vendría También que te cagas Para tener que Inglaterra Con la Con la Premier O gente Por ejemplo Como Mendy De lateral izquierdo O mucha gente Ahí por ejemplo Que podíamos tener De Francia La verdad Pero bueno Son cosas Que la que odio Que no tengo Una selección francesa Es una cosa Que me gustaría De cara A un futuro Para todo Lo que es el tema De la Eurocopa Y todo esto Tener ahí Jugadores de Francia Pero Pero nada Chicos A ver Vamos viendo Y va por ahí La Autoros Martínez Hay que ser La persona Pero si Mira nada Pillar ahí Vamos Venga A ver Vamos a buscar Por lo menos Para meter Otro golito más Aunque sea Por lo menos Un jugador de Francia Pero vamos Que ya veo Que nada Vamos aquí Con Coma Y como la verdad Que yo no entiendo El por qué No ha metido más goles Sinceramente O sea Fuera de coña Porque ya veo Que Coman Es un muy buen jugador Y la verdad Que mete Muchos goles Ya sabes Que no es la primera Vez que le tenemos Y no es la primera Vez que le probamos Y la verdad Que es un jugador Que va La verdad Que bastante bien Así que No sé No lo entiendo Me va a decir Como tal Raro Pero bueno Vamos viendo Chicos Así que nada Poco a poco Mira que tal Que vamos a traer La Autoros Martínez Que luego si Te sacan las estadísticas De que has tirado Como 80.000 millones de veces Pero al final El caso es que Que los goles Los marco yo Al final Tanto tirar Y no le sirve Para nada Tanto tirar Pero bueno Se la vamos aquí A Bandic Y de Bandic Se la vamos a dar Aquí a Telles Vamos para adelante Aquí Con Telles Y vamos viendo Chicos Vamos solamente por aquí Por la parte De en medio Ahí Plas Tiramos Y voy con Telles Y es que aquí El acodido Es que aquí marca A todo el mundo O sea de menos Los que tienen que marcar Marca a todo el mundo Y lo malo es que no me di cuenta Porque voy a ir jugando Pim pam Veo que tengo la portina Con Telles Que es lateral O sea lateral Y metemos vuelvo en él Másicamente Y no metemos vuelvo Con los C pros Que tenemos que marcar Pero bueno No está mal Como digo Chicos Buen Buen resultado Al final Ya os digo Que un 6-0 Es lo que tenemos que conseguir En el partido Y nada Ya está Chicos Nos llevamos ahí Unos cuantos puntitos Nos vamos acercando Ahí a meternos En el IT2 Y nada Chicos Ya está Mala suerte Pero bueno Vamos a ver El reto Que ya veo Que el reto Desde luego Lo tengo que haber Avanzado un pelino Esperamos A ver Semana de bronce No sé qué Nos han dado Por aquí Lo que sería Punto de experiencia Y empezamos Con la semana De plata Pero bueno Y tenemos otro reto Hecho por aquí A ver No al racismo Que nos darían aquí La camiseta Que haces que algún año He jugado con ella Bueno Tenemos el escudo De no al racismo También Y no van a dar la camiseta Si Bueno Porque ya he hecho El reto como tal Así que ya el reto Del no al racismo Lo tenemos hecho Que al final Es un reto Que tampoco Ibamos buscando Como tal Porque era muy fácil De hacer Pero bueno Nos dan aquí La camiseta Y al final Nos han dado Tifo Tema de estadio Camiseta Y demás Pero bueno Todo La de Todos los años La camiseta A lo mejor Puede ser que Me la ponga Ya dado un momento Pero bueno Lo primero Vamos a ver aquí Este jugador Que ya sabes Que de momento Estaremos Hacendonos Este jugador Hasta que Terminemos El siguiente partido No sabéis Porque estamos Con los de Cucurella Que nos piden Jugar en Dificulta profesional Como mínimo Profesional O superior Y a mí Estos partidos Pues no Vamos a jugar En profesional Porque son Partidos Muy difíciles Y no los Quiero perder Así que de momento Estaremos con Otro jugador Que también Nos vamos a tener Que poner En algún momento O sea Que vosotros Tranquilos Pero bueno A ver No sé Vamos a coger Por aquí El león El tifo Este del león Básicamente Que vamos Esto de los tifos Si está muy bien A mí Dame sobre eso O sea ¿Qué quieres que te diga? A mí Dame sobre Sabes Que es lo que quiero Pero bueno Nada Estaríamos ya Aquí por la Por la tercera Esta Que todavía Nos quedaría bastante Pero bueno Ya lo siguiente pelota Y tal Pero es que La que os digo Los sobres Es lo que quiero Sobre Es un jugador Como los otros Que quedan ahí En el nivel 15 Pero bueno Chicos Vamos a ver Qué tal Vamos a enfrentar Contra este equipo Que sería el último De lo que será De la tanda 4-5-1 Que tendría Y nada Dame un segundillo Que me va agua Y vamos a ver Qué tal Que este tío Desde luego No tiene mal equipo Tiene por aquí A Bobba Que la que os digo Si yo lo tuviera En la Premier Me habría venido Muy bien Para este reto Pero no ha sido así Tenemos por aquí También a Kanté Que Kanté Es otro Que me habría venido Que te cagas Mendy Varane Que este conmode Mendy Varane Se ve muchísimo Allison Aquí en portería Y bueno Tenemos gente Por aquí Como Luka Moura Luis Suárez Que esta versión De Luis Suárez La tengo yo también Dembélé Que no se me tiene Que olvidar Rathford Weynaldo Y Alan Deberíamos De tener por ahí A Martial Básicamente Que nos habría venido Muy bien Pero bueno A ver Este tío Le vamos a mandar Al banquillo Y lo que me van a hacer Es Meterme ahí Mimamente Por ejemplo A Koma Me valdría Y aquí Lo que voy a hacer Es Buscar a Dembélé Que estaría por aquí Y nos lo vamos a meter Por aquí Y jugamos así Como en que Es extremo derecho Que nos vale Como tal también Así que nada Chicos Vamos viendo Pero bueno Poco a poco A ver Que tal Vamos a meter Por aquí La camiseta De Paris Saint Germain Que como se nota Que Paris Saint Germain Lo que mueve En Merchandising O sea Tanto a nivel Del juego Que va a ser una tontería Pero incluso A nivel del juego Mueve Un montonazo A nivel De 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 marketing Publicitar Y todo eso Es que el Paris Saint Germain La verdad que Se puede decir Muchas cosas Pero A ese nivel La verdad que mueve Bastante Pero bueno Me voy a poner por aquí Y la ofensiva Ya sabéis que ahora mismo En este partido O sea Primero ganar como siempre Y marcar como tal Los golitos Que va a hacer aquí Una competición Contra muchos jugadores Francés Que ya veo que sobre todo En la Premier Es que Se da la casualidad De que los jugadores Franceses que hay Que están chetados Que sería Pogba por ejemplo Y lo que sería Martial Da la casualidad De que esos dos No lo tengo Es que no tengo Tampoco ahí A Digne De lateral izquierdo O A un jugador Así de ese estilo Pero bueno Es lo que hay Claro vamos Tenemos uno de los Más chetados del mundo Que sería Coman Pero bueno Hemos metido ya uno Con el delantero este Que diré Ya no está en la Olimpíquiz de León Pues no Yo tengo su versión antigua Ahora realmente Estaría en el Atlético de Madrid Pero bueno Que el caso es que Lo tenemos por ahí Sabes que esto No está mal dentro De lo que cabe Pero bueno Vamos viendo Y a ver La pillaremos nosotros Si pasa para adelante Aquí A Jave Si deja ver Vamos viendo A ver Un Juan Dembélé Y Dembélé Pasa por aquí Para adelante Aquí a Coman Vamos a seguir viendo Ahí con Varane Y poco a poco Chicos A ver Venga A pop bar Retrasarían Pero bueno Pasan A Sun Directamente Que son Los pocos jugadores Franceses Que no son franceses Que no tienen este tío Básicamente Pero Ya os digo Que es un gran jugador Ahí son Básicamente Que lo tengamos Porque Muchos de los jugadores Que tiene Son de la Premier Puedo decir casi todos Porque la verdad Que no he llegado A fijar en todos Pero vamos Hay muchos jugadores De la Premier Y son Ya os digo Que es un crack Y bueno Y buen jugador Ya sabéis chicos No sé que nada Pero bueno Vamos por aquí Mendy Que la que os digo Que el combo de Mendy Con Con lo que sería Con Varane Se ve muchísimo Y no veas Que bien más Pero bueno Va a ir aquí Bomba Que no va a buscar Ahí el centro Y seguimos Está volando Vamos a ver que tal Intenta buscar ahí El tiro Y conseguiría tirar Pero nada La pelota Para afuera Y otra excepción Que son Ya sabéis Que llevo unos cuantos años A un nivel La verdad Que bastante bueno Y son unas cosas De lo que estamos hablando Antes de lo de La Liga Santander Y todo esto Que son muchos jugadores Por ejemplo Que están en la Premier Y que no están ahí En Creo que sería En En la Liga Santander Que sería de los que va a ser En un futuro Uno de los mejores jugadores Si no lo es ya Y nada Y estaría en la Premier Y no estaría en la Liga Santander Así que nada Pero bueno Vamos viendo Mira para donde va por ahí Wender Y de Wender Mira por ahí Luka Moura De Luka Moura La pillaría que cante Que como cante bomba También Cuidadito O sea Tiene dos combos De Francia Ahí De los Chetados O sea El Mendy y Varane Ese combo Si que se ve En plan Veo Muchísimo O sea Cuando digo Muchísimo Es muchísimo Nivel estratosférico Básicamente Porque vamos Yo creo que Por lo menos En la Liga Santander Igual que se ve La Premier Lo que es el tema De Tellez Con Alan Yo creo que En la Liga Santander El tema Mendy y Varane Se ve Bravo Veo Una locura No sé que nada Pero bueno La pillo por aquí Pase para Por delante Me usaré En una entradita Que habría que sacar Ahí alguna tarjetita Pero el árbitro Para qué Básicamente Pero bueno A ver Con Tugger Aquí taponando Pero me susto Pero vamos No llegan a meter gol Porque es que no llega A Rüdiger Y no llega ahí nadie Y llega aquí El Hagi este Que es que Lo malo de enfrentar Contra Peña Que tiene Aquí unos iconos mundiales Unas cosas que Que no están mal Pero bueno Es el último de la tanda Y ese No está ahí No sé cómo se enfrenta Contra un equipo Pero Pero realmente difícil Y no Mira lo que hay Pero bueno Vamos por ahí Hagi Y venga De Hagi Se la veremos Ahí a Javes Vamos a abrir Aquí por la parte De la derecha Vamos viendo No se viene Ahí la entrada Un poco a poco Chicos A ver Vamos para adelante Seguimos haciendo Ahí un poquillo De presión Y va por ahí Como tal Ehm Ojo Ese jugador Vamos aquí Con Con Son O va ahí Con Son Y vamos a Zamponando Venga A ver Tiraría Se la para De Neuer De Neuer Ahí pasa Y Alan Venga La quitan No Lo que Podían Ahí Haber Llegado De haber Hecho Algo No De nada Chicos Vamos Nos tiran Y la pelota Para afuera Venga Vamos por ahí Bobba Sacando el Corner La verdad Que no creo Que sea Que no sea No creo Que sea Muy mal Bobba Sacando Corner La verdad O sea Básicamente No es que digas Es el mejor Del mundo Pero Pero malo La verdad No creo Que sea No sé Que nada Aunque yo creo Que Bobba Con la altura Que tiene La verdad Yo creo Que si fuera Entrenador Por ejemplo Yo lo pondría Muy bien Para Para rematarlo La verdad Chicos Pero bueno Vamos viendo A ver aquí Con Con Alan Tamponando aquí Que no hay que dejarle Hueco Y la pelota Se va para afuera Venga A ver Hay que intentar Centrar Sacar en alguien Contido Y presión 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 Impresión Tiro Y se la para Y Neuer Y Neuer Con Rudiger Y Rudiger Se la voy a dar Aquí a Coman Y volvemos aquí Por el medio Con Desmele Y acá Y bolito Y no me ya Es que ha marcado Desmele Ya está Pues ya el reto De lo de los jugadores De marcar Con jugadores De los franceses Ya ese reto Ya estaría Así que nada Un reto más Esto Básicamente Pero vamos Esto es como Las cabezas De la sidra Ya sabéis Haces uno Y te salen tres O sea que Madre mía No sabéis chicos No voy a terminar Con Renier Y nos metieron Otro jugador Que es que al final Lo que yo creo Que tiene pensado El FIFA Es una locura Es que que nos dé tiempo Jugar Rival Bueno Es combat El rival FUT champion Y bueno Yo creo que lo que tiene pensado El FIFA Es que a la vez Que vamos jugando Y ir haciéndonos Estos retos Yo creo Es que si no Estamos hablando ya De una inmencia De partidos Que yo no sé Quien Tiene tiempo Para hacerse Tantos partidos Básicamente Lo sin hablar El tema SBC Pero bueno Vamos viendo chicos Esperamos ya por lo menos El reto El primer reto De lo del otro jugador Y ya estaría Meten ahí un tirito Y nos empatarían Que el partido Va a ser difícil Y el otro gol De Hagi Que Hagi Pues vamos Jugador de Rumanía Que claro No lo reconocerán Ni en su casa Pero aquí lo vamos A empezar a conocer Porque joder El tío La verdad Dos golitos Que nos ha marcado ahí Y han jugado Muy por el estilo Pero me digo Que no sé Sabéis que hoy Por ejemplo La selección De lo de Torre Sebechenko Y Drogba La verdad que Que bueno Que no se ha salido bien Pero bueno Ya sabes que hay mucho Con un mundial por ahí Y creo que es que Han metido con un mundial Es nuevo Básicamente Pero vamos Que ni los he mirado De momento La verdad chicos Así que nada Pensad que muchas veces Meten cosas En el mismo día Y es que no me da tiempo Antes de De grabar Como tal Eh Mirarlas Pero bueno Vamos aquí con Alan Y Alan Metemos aquí Entremedio Venga A ver Nos saltean aquí Una faldita Y otra faldita Uno que no No pillaría el balón O sea Es que ya Ha sido radical Y bueno Y le han tenido Que sacar tarjeta Si o si No le deberían De sacar tarjeta Si o si Pero bueno A ver Vamos con Allison Lupin Moura No he llegado Ha sido El típico saque De Allison Que hago yo Cuando Es en plan Venga Vamos a sacar a voleo Y ya está En este caso Se le ha ido A la banda Que la verdad Que buen sitio Para darle Como tal el pase Pero bueno A ver Vamos a ver Aquí cante Cante otro pose En largo A ver Si Esperamos que de aquí Igual Pues la terminaríamos Piendo nosotros A ver Vamos por ahí Mendy Mendy Y a ella sola Venga Taponamos Y por delante Que vamos Venga A ver Se la voy a aquí A Dembélé A ese cambio de ritmo No, la voy a invitar Joder chicos Que bien Que bien Pero bueno Va por ahí Hagi Y Hagi Se la voy a llegar A D Y nada A ver Paso por ahí De Kevin De Bruyne A Dembélé A ver Vamos a agarrar Intentaría Y pillar Kevin De Bruyne Pero ni coña A ver Vamos por ahí Wendner Le falta ahí Una martita ¿No? De esta me voy a correr Mundo la velocidad Y la batuta En el ataque La está llevando Pero Pero no voy a hacer O sea No voy a hacer Sobre todo aquí Me lleva a marcar el tercer Se me pone por delante Y digo hostias A ver Es que A lo mejor se me guía Pero bueno Aquí irá a tope Y no voy a ir Madre en Belén No Una pelota afuera Y a ver No Nada más Ya deja ver La vuelven a quitar No va No va No Se quedan Un sinconto Y Iríamos para adelante Venga A ver Y no No conseguimos tirar No conseguimos tirar Porque le pitan Fuera de juego Ahí a Coman Tío Que madre mía Es que Que pesadilla Lo fuera de juego Tío Y Coman Es un jugador Muy rápido Ensegurso Que le tengo Echado el ojo Y la verdad Que es un jugador Que no está mal Eso es que Concretamente No es que le tenga No sabes que Concretamente Este Coman De versión De No me acuerdo De cuanto era De versión Creo que tiene Medio de 86 Puede ser O medio de 84 Una cosa así Y nada De la cordia Este jugador Que madre mía Es una locura Una granja Pero bueno Y concretamente United Leí el otro día Que se quiten De hacer de él O cosas así Así que Pero bueno Es un Es un Un jugador Va por ahí Va por ahí El portero Y vamos viendo Voy a intentar Evitar llegar A los penaltis Pero vamos A este paso A lo mejor Llegamos A este paso A lo mejor Llegamos No digo Que lo malo De no estar Centrado En lo que es El partido Sino estar Centrado En el reto De 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 Lo que hay Así que nada A ver Venga Vamos Lo que están poniendo Y ahora A ver Vamos por ahí Raspbord Quitaría la brota Y fuera La queremos En corto Y se la voy a dar Aquí a Teyo Nada No la quitan A ver Aquí Luka Mora A ver Pillar aquí la brota Hagi otra vez Que hace No se hace el lío Menos mal Que hemos estado Y un espejo Muy arriesgado De De chilena Básicamente Pues me ha arriesgado Porque si sale Rebotao Uno de los defensas O algo No sabéis Chicos Así que Esos Regates Digo Eso Ese Cortar Pase Ahí Ese método No es que No tengo nada De conocer Pero bueno Vamos aquí Un tirito Nos pararía Y el defensa Pues esta ha sido La oportunidad De ponernos Por delante Pero Pero Prácticamente Chicos No sé Que No 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 Por aquí Benvené De Benvené Se han pasado Buender Y A ver Espérate que A lo mejor La volvemos a liar ¿No? No 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 A ver Que aquí Estamos flipándolo A ver Quería dar ya el partido por terminado Porque dejo en plan Ya no me van a agarrar O sea En plan Un 1-2 me vale Porque nada Me tengo el tercero Pues espérate Que no va a ser tan fácil Así que no A ver Haciendo ahí un poquillo de presión Cercaría Y sacamos ahí Un inculco A ver Bueno Se le da por aquí A Kevin De Bruyne A Kevin De Bruyne Para Dante Y con Dembele No sabían En la entrada Que madre mía Chicos De verdad Nada A jugar prórroga Como vamos a hablar de tiempo Sabes como Tenemos que jugar Pocos partidos A jugar una maldita prórroga Pues es que no tenemos potencia No tenemos una química En condiciones de arriba Y no conectamos bien Con el centro del campo Pero de todas formas Partidos durísimos O sea Es que este es un icono mundial Que tendría Y no meten ahí Un superi 90 y pico Que es que todos los que Nos meten En plan último Ante la gente O hay que a la tanda Que es que sobre todo Los últimos de la tanda O sea Es que Si hemos partido de la tanda Es que flipas Pero flipas Pero bueno Vamos con Bandit Vamos a ver Que es lo que hacemos La pillo yo por aquí Y venga Atapanamos un poquito Y la volvemos a ir a taponar Venga La voy a dar ahí a Command Y vamos para adelante A ver Alguien por velocidad Y No, tío Aquí no conseguimos Tirar en plan Ni condiciones Sobre todo Si hubiéramos tirado fuerte Mejor rechace El rechazo Lo pilla El Otro jugador Que está por ahí al lado Pero Va a ser que no No sé que Venga A ver Le sacan el largo Y venga Por la banda Va a ir Raspord Y La centra La pilla Porque yo siempre Va a llegar antes Que los delanteros Así que Pongo no se meten Tanto en el área Y es en plan Para rematar un córner O rematar un centro Lo que sea Esto no No interesa Chicos Pero bueno A ver Vamos por ahí Gigante Gigante Vamos viendo A ver La pillamos Y la pilla Allí Neuer A ver De Neuer Vamos con Bellerin Y de Bellerin No voy a dar ahí a Jabez Por favor Tarjeta roja O mínimo Tarjeta amarilla Que vamos Se queda poco creíble Pero es que encima Pita la falta Y se le dice Que no haya tarjeta Así que ese es el lateral Si le sacan una tarjeta ahí Amarilla El lateral Ya para que queremos más Pero bueno Venga A ver Vamos viendo Vamos allá Javi Pues lo he dicho Chicos De momento Empatados La verdad Y nos han Estado ahí un poquito El lío Porque ha habido Ahí uno de los laterales Que le deberán Haber sacado Una tarjeta amarilla La verdad Así que nos han Estado ahí un poquito El lío No nos vamos a engañar Pero bueno El caso es que el lateral No llevaría La tarjeta amarilla Y Y a Dios Hacen unos El lío Pero bueno A ver Vamos para adelante Y despeja Y nada Sale a la pelota Como está afuera Y está Luis Suárez Poniendo carita Y a ver Concentran Mete la mano El porterito A ver Vamos a meter aquí Con Kevin De Bruyne Y Kevin De Bruyne Pasa ahí Para adelante Ahí con Demelé Por fin Chico Gol con Command Que joder Que sufrimiento Madre mía No nos ha costado Ni nada Se nota la química Se nota la locura Que tenemos Últimamente De De equipo Y se notan A unos partidos Como este Que tienen Buenos jugadores Que tienen buena química Y tal Se nota que Las pequeñas O sea Los jugadores El uno que tiene Tres ligas Otro que tiene Cuatro Todo eso Se nota muchísimo A la hora De los resultados Que parece que no Pero es que sí Así que nada Vamos aquí Con Kevin De Bruyne No lo van a quitar Venga A ver Vamos viendo A ver nada Vamos a la cabeza A ver A ver A ver Por ahí Javi A ver A ver A ver A ver A ver Tienen Y las brotas Con nada No sabéis Si hay Lucho Vale Chicos A ver Se lo voy a dar Aquí Mi jugador Y otra Falta O fuera De juego No Falta De uno de sus jugadores Que es que No es normal Es que nada Guarrearnos ya un poco Porque ya lo están viendo venir Y ya He guarreado un poquito Pero nada Y vamos aquí al portero Parecía que va a ir Por el lado de ligera En el último momento Se lo cambiamos Y se la liamos Así que nada Chicos Bastante bien No sé que nada Dos cuatro Minuto 119 Y ya con esta diferencia Malo que añadan Pues ya Básicamente Vamos a poder hacer Como tal Lo que sería Y ya Hago un gol más Esperamos Que ya Que ya Fácil que Me lleve la victoria En este partido Por lo menos Y vamos Vendo Pero vamos Como digo Chicos Nos conseguimos sacar Ahí lo que sería Una victoria Que no Nos va a costar Ya os digo Los partidos Porque con tanto cambio Y con tanto jugador Y que no deberán De estar por ahí Pues La química va Como va Así que Lo que hay Pero bueno No hay 11 Y no es cuantos puntitos Y acercándonos Ahí como tal Lo que sería Elite 2 Pero bueno No va mal De momento la cosa Y nada chicos Vamos viendo A ver qué tal Refrescamos la tanda Que llevamos Creo que son 28 partidos Y nos quedarían todavía No 12 partidos De la semana Pero bueno Me encanta Esa pedazo Tanda 77 67 Ya veis las químicas Y ya veis las medias Madre mía Tío Pedazo Suerte que tenemos Pero bueno A ver Vamos a mirar aquí Como tal Lo que sería Este reto Que ya lo hemos hecho Y conseguimos aquí Este jugador De media 78 Que sería defensa central No mejor lo que es Tío No sé que nos pedirán Con este hombre Pero Esperamos Nos pedirán goles Y asistencias Y vender Movedad De estas Como si lo verá También Pero bueno Jugador del City Futura estrella Sería el Fofana Este Digo del City De Del Lanes De joder Del Lanes Del Lanes Este sitio O sea De les ha dicho Todos los equipos De la Premier Pero no sé El que tenía que decir Pues sí No vamos a engañar Pero bueno En un futuro Con este Que vamos a tener que hacer Que otra vez Otros dos objetivos ¿No? Doble con Fontana Es que es Sabes Asiste En dos goles Y es como un plan Tío Que es defensa Por Dios ¿Cómo empiezas eso? Ganan tres partidos En Fontana En estrella Con 78 De hecho Unos cuatro jugadores Francés En tu once inicial Pues esto Va a haber que mirarlo No concedamos De un gol En cuatro partidos Distinto Con Fontana En futura estrella En tu once inicial Para Para ganar El de G.R. 82 A ver Vamos viendo Porque este Este se puede hacer A la vez que me hago O el otro A ver Vamos viendo Lo primero de todo Plantillita A ver Cuatro jugadores franceses Bueno Meterme ahí A ver Rudiger Bailly Le dan por saco Aquí a Bailly Y este De Lanes O sea que tampoco Deberíamos tener Tantos problemas Y él contaría Me imagino ¿No? O sea Como jugador francés Vamos a ver Si no tenemos aquí A Kim Pembe Bueno Jugadores franceses De defensa Por ejemplo Tenemos unos cuantos Pero bueno Podemos meter por aquí A este Nos daría Nos daría Químicas En un tipo de problema Y luego Bueno Claro G.Kukureya G.Kukureya Lo vamos a meter aquí Y a ver Dembélé De mundo Lo dejamos por ahí A ver Eh Fua Es que Que otro jugador francés Tenemos A ver Alan Lo enviamos aquí Al club Y un Centro campista Es que Fua 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 No tenemos Ninguno La Premier ¿No? No Así que Si no No han visto Nada No lo vamos a traer Ahí A Alan A ver Que es medio De 83 Alan ¿No? Aquí lo tendríamos Es que O un reto O el otro O sea No No podemos Hacer los dos Así que Es lo que hay Chicos Los dos No nos da No nos da La vida Para Hacerlos Para hacerlo Así que Nada Nada Vamos a quitar Aquí a Covastit Y vamos a enviarlo Aquí al club Y aumente Por aquí A Luca Moura De extremo derecho A ver Si lo Si lo encontramos Que era medio 83 La que tiene Luca Moura Así que Por aquí Tiene que andar Ya Pero bueno Chicos Es Difícil Tenemos aquí Luca Moura Que me lo he saltado Así que A ver Luca Moura Por aquí Y este hombre Pues me lo voy a dejar Por aquí De defensa Pero me tenemos Aquí a Rudiger Y así Bueno Tenemos una química Que tampoco Tenemos una química Que hay ideas Para tirar cohetes Pero bueno Ahí lo tendríamos Y a ver Chicos Pues nada Objetivos Pues hay que seguir Con este De 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 lo que sería De Con Cucureya Que Cucureya Pues nada Si estoy con Cucureya Ya sabéis Con Con De futuras estrellas De medio 82 En otro partido Diciendo En cuanto a un bate O rebe En dificultad Profesional O superior Básicamente Para conseguir El de medio 84 Así que nada Chicos A tope Que hay que ir A por el A por el De medio 84 Básicamente Así que Nada Nos vamos a enfrentar Contra este Equipo Que ya veis Que tendría Solo por ahí De jugador Estacable A command Tendría La versión Pocha Así que Nada Y el tío Es de Canadá Básicamente Chicos Así que nada Dame un segundillo Que beba agua Y nada Ya tope Ya os digo Chicos A ver Que tal Pero aún Nos vamos a tomar Con paciencia La verdad Que voy a cambiar El tema De la serie Yo creo Que lo mejor Lo más óptimo Es básicamente Tomármelo Como si fuera Un Un Ir a por la materia Jura O alguna cosa De estas O sea El tema Yo creo Que va a haber Que 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 Intentar Optimizar Como tal El El tiempo Porque si no Vamos a tener Que Hacer muchos Retos Y ya os digo Que por ejemplo Este de Cucure Ya me pide Unas dificultades Entonces Una vez que terminen Los partidos De la semana Pues sí que Verá Que Nos compensa Pero es que Si no Básicamente A ver Una vez que terminen Los partidos De la semana Vamos a poder Trabajar En ese sentido Una vez que terminen Ya sabes que Como mínimo Quiero jugar Los de squad battle Básicamente Y los de rival Que ya sabes Que es Las dos competiciones En las que Solo como tal Jugar Si consigo Terminar como tal Lo que serían Esas dos competiciones Así que me puedo Poner a A tope A hacerlos En squad Pero vamos Ya digo chicos Que no lo voy a negar Ahora ya sabes Que mi objetivo Ya sabes que Como siempre es Jugar lo máximo Que pueda hoy Llegar a los 95 partidos Para preparar El video Del domingo Que ya sabes Que el domingo Jugamos como tal Con tal equipo Bonos El equipo de la semana Y dejo 35 partidos Pendientes De lo de De la tanda Pero bueno Luego después de eso Jugar los 30 partidos De rival Y luego después de eso Meterme a full A hacerme El jugador ese De plata Y luego No sé Ya sabes que Luego también Tenemos por ahí Pendiente La temporada Nueva De Colobiti Y bueno Y el grabar La temporada Número 2 Pero bueno Ya digo que se viene Un fin de semana De lo de De lo de grabar Pero a tope Básicamente chicos Así que nada Poco a poco Y vamos viendo A ver Una central Y se entraría Ahí el portero Y se la pararía Así que venga Vamos con Bandic Y de Bandic Para adelante A ver Miramos con Con Luka Moura Y a ver Se la veremos Ahí a Javés No No lo van a quitar A ver Hay que ir buscando El centro Con Cugurella Así que nada Vamos ahí El tiro Pero No hay manera Y Cugurella Es que le veo Muy muy apartado O sea No me está gustando La verdad Lo que me está Complicando El El reto Cugurella La verdad Pero bueno Vamos viendo Se la vamos a dar Ahí a Luka Moura Luka Moura Tiraremos Y bueno Quedamos Golito Con Kevin De Bruyne Que se me hacía Asistencia De Luka Moura Así que Ni hemos metido Con Cugurella Ni Bueno Con Cugurella No nos interesa Marcar Porque si no sabemos Que sí o sí No va No va a ser Asistencia Como tal Con Con Cugurella Pues no se puede Autoasistir Que debería De Bueno No se Si una Autoasistencia Plan Un gran rollo contaría Lo típico De Yo que sé De Tiradas al palo Y te autoasistes Tú mismo O sea Básicamente O sea Saler a robotar Y la pilla De segunda jugada Eso sería Una autoasistencia No se podría Considerar Como tal Pero me imagino Que no No se que no Pero bueno Salamos aquí Alan Y Alan A bomillan Y cuando eso Apareja por aquí Cugurella Moura Y es que La de Cugurella Tío Que no quieras Que asume En la cabeza Sabes Si Te la vamos A ti Y ya De ahí Al siguiente Que le pase Conoce que intentar Meter el wall Pero nada Pa' que No A ver Vamos con Javés En el largo Y el portero Me encantaba O sea Super bien Posicionado No se ha comido Con batata Ni nada Estaba colocado Exactamente Donde tenía que estar El portero O sea Es que es increíble Es increíble Lo del portero Chicos De verdad O sea Mejor No puede ser No hace que nada Venga Vamos viendo Nos sacan el largo Y se lo voy a dar aquí A Javés Y a Javés Vamos viendo La veremos Por aquí A Luka Moura Y Luka Moura Ataca Molito Me lo pedí A la jugada Másica Me llevaba también Mirando de reojo Ahí para el otro lado A ver si se la podría dar Cugurella Y de Cugurella En plan De volverla A Luka Moura Pero es que No tenía muy claro Que el que estuviera Yendo para la parte Ligera Fuera como tal Cugurella Másicamente Así que Es lo que hay Pero bueno Vamos viendo Y haciendo ahí Presión A ver Ponemos A Javés A Javés Que nos ha salido Por la banda Y ya ponemos Tengo una cabeza A ver A ver Vamos ahí A Alan Que ya sabéis Como siempre Chicos Se le quedaría Como tal No Fatal O sea Fuera de juego No sabéis Así que Esta es la de La de siempre No sabéis Que fuera de juego Madre mía No están metiendo Tima de Itania Con los fuera de juego Joder A ver Cujan el tiro Y se la para De mi portero Venga A ver Que no me ponga caritas Ahí Ese jugador Que vamos Que no veas Sabes Damos ahí Vamos Metemos la cabecita Y pa'lante A ver Vamos con agua Ni Kukureya Ni Kukureya Pa' que no Kukureya La pilla Aquí Javes Y aquí Kukureya Que vamos Un poco más Ya Si ves que tal Te sale Del estadio Si ves que Es mucho agobio Porque madre mía Tío Es que he pegado Literalmente A la línea De fuera Tío Es que por Dios De verdad O sea Que espabile Kukureya Tío Madre mía Yo veo que tiene Una media Bastante baja Y lo compras Con el resto Del equipo Que sí Que verá Que fue Pero A lo mejor Lo ves Tío Teníamos La 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 pierna Y vamos Viendo A ver Vamos a intentar Hacer ahí Una asistencia Digo Vamos a intentar Una asistencia Que no Siendo lo que quiero No En andar Centrar Y se la Para aquí No Oye Venga A ver Si salimos Como la Vigencia No salimos Por el lado Derecho Y hay que salir Por el lado De De la izquierda Sabes Que esta Luego Esa otra Que si no Ya me contaréis Como nos buscamos A Cucurella Pero bueno Venga Se la vamos aquí A Kevin De Bruyne Y es que Es que Muy pegada A la banda Tío Es que Es que Es para fliparlo De verdad Otra vez Se vuelve a pegar Ahí a la banda Vamos viendo aquí Con Cucurella Fray Juego nada Tío Si es que De verdad Tiene una química Malísima Con el resto Del equipo O sea Es que Malísima Tío Está Desaparecido Por como Está jugando También os digo Que es lateral Realmente O sea No es extremo Y si que Se está notando A lo mejor La química De posicionamiento Que no está bien Bien colocado Básicamente Pero vamos Ya os digo Que este Por ejemplo Es que Hay uno Que sé Que va a pegar A la banda Que digo Cucurella A ver No es que Los pases No da Ni uno No da Ni uno Pero hay que ir Buscando Ya sabiendo Que es el Que está pegado Hay que ir Buscándole Y que dé Un paso A uno De estos Que tire Y que Marque Porque es que Si no Me va a tirar Con el reto Este Toda mi vida Y al final Nos quedaremos Sin Sin Cucurella Es lo que hay En el de 87 A ver Nos está poniendo Vamos aquí Con Telles Impetroza A ver A ver Vamos a buscar Ahí el tiro Esa la para Aquí No quiere No quiere Para adelante Que vamos Aquí Con Bandic Y de Bandic Venga Pase para Cucurella Y aquí Si que Si Aquí Si que Si Pase aquí Adelante A este Tiramos De aquella manera Y nada No he llegado A pillar bien El balón Y así pasa Que llega El portero Sale Y nada Los pases De Cucurella Que son los mejor Que hay Y ahora No vamos A conectar Pero vamos Desde luego Es que es Increíble O sea Es que es súper fácil Le deslocalizar Porque es que No sale De esa banda De la banda Izquierda Y luego Es que está Como siempre Que Es bien Marcado Y siempre La pierde Tío O sea Fatal A nuevo No está Me gustando Nada Este Cucurella Medial Sentidos La verdad Ya bueno Esa Es No Pero es que no Ni a este O sea Es que es a este Que va por aquí Atrás Y flipas Vamos a poner Por aquí Esa asistencia Que es Tiramos Y si Habremos marcado Pero fuera de la juego Nada Es que realmente La jugada Nos pedía Y realmente La jugada Terminar Con Cucurella Marcando Como en plan Asistiendo Pero He visto El hueco Lo he visto Ya que viene Bruin Pero tenemos Javier Le ha dado Un peli Antes Pero bueno Son cosas Que Quien pasar No sé Que nada Venga Nos van a sacar El largo Y aquí La pillamos Con Javier Se deja A ver Vamos por la banda Con la bombilla Y pasa por aquí A Cucurella A ver Que de momento Está colando El hueco De volando Por aquí Voy a dar el pase Antes Pero en la que os digo Das el pase Antes Y es que tampoco Te vale Porque es que Básicamente No O es fuera de juego O no llega El delantero Así que Tampoco me está Sirviendo ahí Los pases Para nada Pero bueno Es lo que hay Venga A ver La pillada De Rudiger Y de Rudiger La vamos a dar Aquí a Abellin Venga Vamos viendo Vienen Tarta a poner Concentran La pelota Para afuera Venga Y más La tenemos aquí A A Van Dijk Y de Van Dijk Vamos a dar ahí A Teyo Venga A ver Vamos a intentar Dar aquí A Kukureya Conseguimos conectarlo De momento Por lo menos No estamos Conseguiendo conectar Con él Y ahora Tiramos Es que da Un pase Que da Asco Tirar Después Después De que no se Daba el pase Es que da Asco Tirar Tío Yo no sé Yo no sé Lo da Con un ritmo Que luego Es que salen Los tiros O los controles Es que Madre mía Tío Es increíble Bueno Chico Madre mía Es una asistencia Que no es que digas Está pidiendo ahí El juego Una locura Asistencia En cuatro partidos Distintos O sea Pero joder Madre mía Pero vamos Sobre todo Es por Donde arranca Tío Es que está Super pegado A la banda Es que ahí Yo no sé Que hace Tío Incluso Vas en un lateral Que no No tiene lógica Que esté por ahí No tiene lógica Ninguna Pero bueno Vamos a estar poniendo Antes Recuperamos Antes Podemos intentar Dársela A Cucurella A ver Presionando Que no haya goles Luego también Nos mete un gol Y se mete en el partido Vamos 3-1 O sea que También no la estamos jugando No está viendo más goles Y No veas Pero bueno Vamos por aquí Telles Y el otro Entonces ya Vale Que por ella No veas No veas No No Es que los pases Nada Tío A lo mejor Puedo dar Solo pases En corto Porque he visto La química Que tiene Solo puedo dar Pases En cortito Que puede ser Pero bueno A ver No A vos me ya No Este de aquí Si Que igual Estamos retrasados Ahora mismo Y recibe Pues ya veo Pues Pues en donde recibe A ver Nos entran Y metemos la pierna A ver Me voy a dar aquí A Bomellán Pero es que Pucure ya Cuando vea Que tal Pues jamón Se le da A Bomellán Esta vez Si que va a ser Asistencial Pero vamos Me queda hacer esto En otros No se cuantos millones De partidos Sabes Así que bueno Pero ya por lo menos Uno menos Chicos En teoría Que ahora de tal forma Miraremos Pero vamos Me ha costado Sufrir Pero vamos Para una cosa Azurda Pero es que es muy complicado Lo digo Primero Darle El paso A Cucureya Pues está tan pegado Y tan retrasado Básicamente Para hacer un Extremo izquierdo Que no esté en la posición De extremo izquierdo Que ya veo que también Nos indica Pues el tema De De que tengamos Posición roja Con él Pero Joder Sabes que flipa Y ahora cuando estamos Otra vez Y ahora me da Otra asistencial Vamos La hacía así Yo voy a regatear Para el otro lado Y el defensa ese No se yo A lo mejor Si se te hace No me un taglit A lo mejor me frena Pero vamos No se yo La verdad No se yo Pero bueno Venga Vamos haciendo presión Y no me van a centrar Y nada Saltaría Y el portero Y se la pararía A ver Vamos pa'lante A pilla aquí Alan Y de Alan Vamos a abrirnos Aquí en la parte de la izquierda Que pasa aquí A Kukureya Que ahora ya Las asistencias Aquí pasa De la muerte Y todo Que no llegaría Que es que la que digo Que es que te da Un pase de la muerte Que o sea Es lo más fácil Del mundo De marcar Y aún así Lo fallas Tío O sea Porque no te llega A dar bien El pase de la muerte Que ya me contaréis Cómo se puede dar mal Ese pase ¿Sabes? O sea Es que ya me contaréis Cómo se puede dar mal Pero Kukureya Lo consiguió La verdad Dar ese pase más Lo ha conseguido Increíble Será el pase más fácil De la historia Del mundo Chicos Pero bueno Sin más Nada Vamos a ver El siguiente Lo voy a jugar Como mínimo En un profesional No sé que sea Una locura de jugadores Pero vamos A ver Si no se ha contado Por lo menos Uno ¿No? Dos de cuatro A ver si el siguiente Es el tres de cuatro Que aún me esperaba Van ser bastante Más En 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 Kukureya Pero no está haciendo así No Mala suerte Tico Darme un segundillo Que me va agua A ver Que nos tenemos que enfrentar Contra este Que tiene un 4-4-2 Y más de lo mismo Más pasa igual Que Más pasa igual Con otro antes Tiene un equipo Muy precioso Y es Es tener Fofana este Renegro 82 Y estará pasando Como a mí ¿No? Que se está haciendo varios Y al final Está ahí No sé Con Con cuál Va a terminar ¿No? O No le va O No le va a dar tiempo Que lo que me Temo a mí Que nos dan 21 días Pero es que 21 días Se pasan volando Son tres semanas Ya sabéis chicos Y Se pasan la verdad Que volando No sé que nada Pero bueno Vamos a ver Ya que jugar Contra este tío Que tiene un equipo Ahí de plata Y es básicamente Que ganarlo Así que nada Me voy a poner por aquí Que sería la ultra ofensiva Y vamos a ir viendo A ver Vamos a ir haciendo presión A ver Vamos con Rudiger Que también Al final Me ha quedado Que iba a mirar Allí Como voy al partido De Lane Lain Cierster City Y alguna cosilla De esta Y al final Del Betis Getafe Y al final No he mirado Pero bueno Vamos aquí Con Kevin De Bruyne Ahora con una pareja Que está Pues ahora vamos Aquí de Kukureya Para que dé un paso Aquí a Kukam Moura Ahora que Luka Moura No la suelte En una jugada en gol Que no lo queremos Ni nosotros Nada Si suben más jugadores Pues a lo mejor No dejamos ninguno Para defender Para una hipotética Contra Nada Si ve que tal Para la próxima Que se vaya Hasta el portero En el minuto Si te dicen Gol desencajados En lo mejor Lo podemos hacer A ver Me tiramos la cabeza Me tiramos la cabeza Aquí este Mira Esta de la de buscar Con un ángulo diferente A ver Aquí Kukureya Y la estaba viendo Vamos pa'lante Es que lo que digo Tío Los pases Al hueco Es que esto Está la nariz De que Se los da al portero Bueno no Llega el delantero Y es fuera de juego Y bueno no Llega el delantero Y le ha Le ha dado Básicamente Un pase Que no No termina en gol Porque es un pase Tan malo Que va a dar un ritmo Tan malo Que Que hostias No lo tiran Y se la paran Unda meterlo Como se mueve Los posibles Ahora Porque si no Luego ya sabes Que En la segunda parte Van a sacar Toda la artillería Que tiene En ese b6 De gardas especiales Y Toda la artillería Que le permitan No No La vuelvan a quitar No La están quitando Con una facilidad Como tal Después de los pases De Kukureya Que es que Bueno Es que Es un problema De 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 Química De Los pases Tan malos Que da Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver No 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 Está por Amos sabe rebotada venga imagino que habrá sido suya y qué no se irá a la pelota como tal lo que sería córner no bueno ha sido suya bueno por lo menos me he quitado pero siempre es donde jugó de la vena de comer vamos aquí con por ella venga que no van a agarrar mente cosas allá atrás a lo cristiano no es que la código es que es a jugadas que es que se ven es que son jugadas que se ven tío de hace el pase pum la pierda mágicamente mi delantero quien sea tío madre mía de alana ya te y es que venga que más para adelante a esta mujer ella no tengo por el medio de salir uno plana y a cruzar seguir para el otro lado pum le hace el pase y gol pero nada vamos haciendo presión mal puchis éste no sé quién es no lo conocen en su casa pero ahí va no sé si no no es aquí que se haga sin expresión no tenemos la cabeza pero no tenemos la pierna y para evitar el día o aunque venga no lo creía no me digas este que está avanzando con alguien o estén o el otro es que hay no saldría más rentable tirar con Cucureya pero bueno, nada, otra falta si es que no está bien colocado tenemos que retarse en la pelota para conectar con él y así pasa que no da asistencia ni para atrás y yo no digo marcar goles básicamente a ver se entran y el portero que la pillaría la pone el portero la he visto dentro la he visto dentro sin coña ninguna como ya la he visto que vamos sin coña se ve pero bueno, vamos con Kevin De Bruyne aquí no es es que es como en plan Cucureya se queda mirando y es que se pasa perfectamente puede haber ido a él y es que se queda mirando yo digo le vamos a sacar muy poco provecho en en esta plantilla visto lo he visto pero bueno voy a centrar y seguimos presionando aquí aquí no hay como de que nos hagan gol vamos a ver me la quita venga un parante tirado una pelota afuera voy a dar aquí a Van Dijk Van Dijk ahí a Telles a Telles ahí a la mira la nave mira mirarle al cabrón detrás de del defensa tiramos el gol ya hemos dado la asistencia creo básicamente de tal forma vamos a seguir intentando buscar asistencia y con Cucureya no voy a hacer que esta por lo que sea no nos hubiera contado pero esperamos es que lo de Cucureya es que es para echarse a llorar de verdad es para echarse a llorar pero bueno no está mal el chico dentro de de lo que cabe no va yo creo que ya hemos dado la asistencia bueno iba a decir la que nos quedaba pero nos queda otra pero bueno y es que imaginar el panorama para tener que dársela a 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 Digo Luca Mora, parece Cucurella por detrás Al final es que Cucurella siempre es el típico De que va a atacar Sabe que no hace ni huevo Y encima se pone por ahí detrás de los defensas O en plan de es como Bah, el que me está marcando no puedo hacer otra cosa Básicamente Pero aún así, menudo inútil De verdad chicos Vamos aquí con Rüdiger A ver Aquí Vamos a buscar el tiro Seguimos taponando La pilla ahí Luca Mora y de Luca Mora para adelante A ver Tenta conectar con la otra banda Pero también esta De que te cambien de los cuadros De la otra También toca las narices Pero bueno A ver Pilla ahí el algún jugador Pasa ahí al medio La van a quitar A ver Pensiona un buen chico En cambio Camavinga Que saldría a jugar Que me va a ajustar Un jugador francés Pero bueno Camavinga Espero que por lo menos Bueno No sea tampoco el típico Boss to Boss Que se lleva ahí No sé cuánto Segundo es partido No La volé en los segundos partidos Luego también este centro Parece unos gilipollos Perfectamente viene bien Para Para lo de Fuera del juego Vamos para lo de Este Pero bueno A ver Vamos haciendo un poquillo de presión A ver Venga Salimos ahí al cruce Vamos a dejarle hueco Vamos a seguir haciendo presión Que no se vaya A ver Vamos a ver Hay alguien por aquí Tamponando No mejor De la 3 Del juego Y de la vía real A ver Vamos a ver Por ella Aquí están tío Es que no hay manera No hay manera tío De desbordar No hay nada fácil Desbordar De esa banda Pero Nada fácil A ver Vamos con Kevin Debrin Despejarían Joder A ver Voy a dar aquí A Aubameyang No Vuelve a negar Joder Me darían el largo A ver Vamos para adelante Vamos a centrar Otra ahí A Javiese Falta ahí El portero Y se la pararía A ver Al final del partido No se lo me dejo aquí No se cuanto me viene de punto No se la vida A ver A ver Yo voy Como tal Venga Vamos aquí Con Javés Vamos a quitar A ver A ver Vamos con Andy Que está parando Evitamos ahí Que el tiro Llega Por lo menos A encarar La portería A ver Vamos con Cucurella Y Cucurella Se la tiramos Allí a Bomeyang No se harían ahí Un entrador Que nada Ni tarjetas amarillas Ni nada No hay tan contentos Que estamos Pero bueno A ver Vamos a ir viendo Un poco Pero bueno A ver 0-1 Va por ahí El main Y este A ver Que lo que hace Es por lo menos Más pegada Ahí a la banda Pero no No está Haciendo la posición Para Buscar huevo A ver Vamos por aquí Que vende brain Vende brain Se la va a dar aquí A bandi Que tiraríamos con él Que nada Al final El agodiva Aquí mete igual Esto el mundo Se incorpora A todo el mundo Atacar A todo el mundo Se le da muy bien Las asistencias Al final El que tiene que dar Las asistencias No las da Pero bueno 2-0 Chicos Minuto 85 No está Nada mal Por lo menos Al nivel de resultado Por lo menos Lleamos con una diferencia De un wall Y no va a haber Ningún sustito Por lo menos Espero que no haya Ningún sustito Pero bueno Vamos viendo A ver Aquí con Alan Lo tomando Como que otras Andivan a tirar Buenas chicos No ve Pasa aquí En gordito Vamos a quitar Tiraríamos Si la pelota Fuera Nada chicos Se le da el portero No mal que vamos Con cierto margen Pues de luego A nivel de portería A nivel de puntería No No Tal A ver Añade muy poco Y nada Conseguimos Sacar una victoria Que habrá que ver Espero que por lo menos Ya nos quede Solo una asistencia Como tal Pendiente de lo de Cucurella Que mirad lo que llevo Básicamente De grabación Ya que llevo Dos horas Que ya vamos a chapar Por aquí Lo que llevamos De avance En estos En estos jugadores Chicos O sea que por eso Digo que son Horas Y horas Y horas De grabación Las que nos quedan Por delante Pero bueno Llevaría ya Seguramente Bueno Exactamente 30 Partido de juguete Me quedaría En otros 10 más Pero bueno Vamos a ir viendo A ver Objetivos Chicos A ver Tenemos por aquí Este que no hemos avanzado Nada en él Vale Y luego tenemos por aquí A Cucurella Que sí Que me queda De dar una asistencia Y conseguiría El Cucurella Este de Medial 34 Así que Nada Vamos a ir viendo Pero vamos Que ya os digo Chicos Que esto Lo veremos mañana Que mañana Ya sabéis Que voy a grabar Como tal Lo que sería El capítulo Del modo carrera Que vamos a empezar La nueva temporada Con el Con el Barça Pero eso no quiere decir Que no grabe Alguna cosilla Como tal De De Cucurella Y de 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 los demás Que hay Básicamente Chicos O sea Yo digo que Que vamos a ver Lo más seguro Que mañana A lo mejor Me ponga Ya para quitarme Lo de en medio Con este jugador Que básicamente Ya sabéis Que va a ver Que jugar Amistosos En sala de plata Básicamente Así que No sé si me pondré Básicamente con él O vamos A lo mejor Tanto en Cámara Bueno No sé Como lo haré Ya os digo Chicos Dependiendo del tiempo Que tenga Pero vamos Os pondré Por lo que son Los 8 partidos Básicamente No Marca 8 goles En amistosos Vale O sea Gana 3 partidos Vale Pues entonces A lo mejor Lo que haré Si lo No sé si lo grabo En cámara O en O sea No sé si lo grabaré En cámara O lo haré Fuera de cámara Pero vamos Desde luego Este lo vais a tener Por aquí Básicamente Lo vais a tener En un vídeo Como mínimo Así que nada Y luego Estos jugadores Es que ya veis Este por ejemplo Gana 6 partidos En amistosos De foot En directo Una liga Con al menos Otros jugadores De la serie De primera adquisición O sea Piden poco Sabes y tal Y luego Este marca De partidos Distinto Con jugadores De la serie En amistosos De foot En una liga Con al menos Otros jugadores De la serie En adquisición Asiste O sea Marca Gana O sea Nos piden Enmarcar Y asistir Y con este Vamos a menos Lo mismo Pero con este De que nos piden De la liga En este caso Y ese será De la Premier O algo así De la Liga Francesa Madre mía Bueno Esos son Jugadores Que también Nos tenemos Que hacer Básicamente Pero bueno Poco a poco Ya os digo Que nada Parte a parte Competición A competición Que nos queda Se viene Un fin de semana De De 20.000 Cosas que hacer Chicos Así que nada Y han sacado Aquí Creo que Que bueno Que pone por aquí Noticias Han añadido 34 artículos Momentos De iconos Jugadores de sobres De foot también O sea Que han añadido Por aquí Los iconos Ya digamos Los chetados No los chetaísimos Pero ya los chetados Los han añadido Ya os digo Chicos O sea Es que son A locuramente Mil millones De cosas Por hacer Y nada Y muy poco tiempo Para hacerlas Pero bueno Como digo Chicos No me quiero enrollar más Como digo Mañana Estar atentos Porque vamos a grabar Un capítulo De lo del modo carrera Básicamente De la segunda temporada Ahí con Con el Barça Y nos pondremos A seguir con los objetivos Así que nada Nos vemos Adiós ¡Gracias!